Que el Señor Jesucristo les bendiga. Bienvenidos a la cinta dinámica de los días martes. Hoy continuaremos con nuestra serie. Comenzamos la semana pasada de monología. Hoy estaremos escuchando el mensaje de monología, reino religioso, que fue predicado el 9 de junio de 1953 en Cornersville, Indiana, por nuestro hermano William M. Brannan. Dios te bendiga y bienvenido a la cinta dinámica de los días martes. Hoy continuaremos con la serie de monología y hoy escucharemos el mensaje de monología, reino religioso. Esta mensaje fue predicada en junio de 9 de junio de 1953 en Cornersville, Indiana, por nuestro hermano William M. Brannan. Y por supuesto, antes de comenzar, escucharemos una alabanza y esta es Libertad, Libertad. Y ya luego viene el mensaje. Que el Señor Jesucristo les bendiga y que sea de una gran bendición. Amén. Libertad, Libertad. ¡Gracias! 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 hace un rato, hermano Biller, de mis amigos. Comienzo en África a mediados de julio. Por tanto, eso queda establecido. Ya lo fijamos. Y el hermano Baxter no puede ir para esa fecha, así que tendré que ir a África solo. Por tanto, iré allá con él. Pues, ustedes tienen ahora que orar por mí para que el Señor me ayude, porque realmente voy a necesitarlo ahora. Allá entre... Estoy esperando cuando menos 200,000 personas en esa reunión. Y tengo escrita acá una visión. Quiero que ustedes, hermanos, reciban el beneficio. Sucedió en diciembre. Me encontraba en la habitación una mañana cuando el ángel del Señor entró allí. Yo... Ustedes verán. Cuando estuve allá, yo le desobedecí a Dios y me contagié de ameba. ¿Algún hombre sabe... sabe lo que es el ameba? Un parásito que entra. Por poco lo mata a uno. Y fue porque hice algo que Dios me dijo que no hiciera. ¿Cuántos han oído la historia? Me supongo que algunos de ustedes están aquí. Sé que los hermanos alrededor del tabernáculo oyeron la historia de lo que sucedió. Dios me dijo que fuera a un cierto lugar y que no fuera a este cierto lugar y que regresara a otro lugar. Y yo dejé que los predicadores me convencieran a no hacerlo. Ahora los predicadores son maravillosos y son mis hermanos. Pero usted obedezca lo que Dios le dice. Es correcto. ¿Ven? Usted tiene una misión. ¿Cuántos recuerdan la vez que había dos profetas de la Biblia y uno de ellos el Señor le habló? Dijo, ve a cierto lugar. Y no, no te devuelvas por... regresa por otro camino. Y así de esa manera. Y dijo, no comas ni bebas mientras estás allí. Y otro verdadero profeta le salió al encuentro y dijo, el Señor vino a mí después de venir a ti. Y dijo, ven a mi casa. Y el profeta escuchó lo que el otro había dicho y por eso perdió su vida. ¿Lo ven? Usted haga lo que Dios le diga, sin importar lo que cualquier otro diga. Ahora estamos en esta visión. Él... Eso me despertó el 13 de septiembre... o diciembre. Y allí sentado al borde de mi cama, pensé en cuál sería mi futuro. Yo cuando regresé acá, estuvieron a punto de ponerme en cuarentena. Los parásitos me tenían casi invadido. Y ellos me examinaron cuando llegué a esta nación. Y por la gracia de Dios, simplemente me dejaron ir a casa, porque se ha esparcido mucho. Y yo oré y fui a esos ministros. Dije, el Señor dijo que no fuera por allá. Dijeron, oh, usted no es el único al que Dios le habla. Yo dije, Coré tuvo esa idea una vez. Y sin embargo, fui y tomé unas hojas y se las puse sobre los pies. Y dije, recuerden, en el nombre del Señor, si hacemos ese viaje allá, será un fracaso. Y todos pagaremos por eso. Y de hecho, así fue. Oh, vaya, por poco nos morimos todos. Entonces, regresando, uno tiene tanto con qué contender en esos países extranjeros. Por ejemplo, si una pulga lo pica, le da la fiebre de la garrapata. Y esa cosita, cuando lo pica, si usted siente que le pica, no se puede rascar. Uno mira, si es una pequeña negra, no la jale. Tiene una cabecita. Entra perforando la piel. Se da la vuelta así y se agarra. Si acaso la jala, usted jalaría dejando allí la cabeza. Contiene un virus que lo paralizaría a uno. Así que él no se rasque o no la vaya a jalar. Simplemente use un poco de sebo. Y ella respira por la cola. Déjele caer un poco de sebo y ella se desprende. También hay un mosquito pequeño. Él no hace el más mínimo ruido. Él viene allí por el aire. Solo con tocarlo a uno es suficiente. Uno tiene la malaria. Y luego está lo que llaman la culebra mamba. Si le llega a picar, uno solo vive como dos minutos después de la mordida. Y está la cobra amarilla. Uno vive cerca de 15 minutos después de su mordida. Y una de ellas estuvo bastante cerca de mi hijo como para que él le pusiera la mano en la cabeza, ya levantada para morder, antes de nosotros poder disparar, así. Y está la cobra negra. No sencillamente hay de todo. Y luego los peligros de los animales. Por supuesto leones, tigres o leopardos y lo demás con lo que hay que contender en la jungla. Y luego las enfermedades. Hay toda clase de enfermedades allí. Y hay que enfrentar todo eso cuando uno va. Aparte de eso, luego está el brujo para retarlo a uno a cada paso, ¿ven? Y todas sus supersticiones y cosas. Pero, ¿cómo? Qué cosa tan maravillosa es ver a nuestro Señor simplemente apartar eso a un lado y al otro así, y luego avanzar. Y recuerdo muy bien ese día, parado allá, a lo que sucedió. Se los contaré en otra reunión, porque quiero abordar mi tema en esta tarde de demonología. Pero ahora, en esto yo pensaba sentado allí, ¿cuál será el fin? Y regresando del extranjero, sé que tuvimos alrededor de 100,000 conversiones mientras estuvimos allá. Y el hermano Bosworth, anciano, vino a mí. Dijo, le dije, bueno, hermano Bosworth. Él dijo, estoy muy orgulloso de usted, hermano Brannan. Él dijo, apenas, apenas comienza a vivir. Y dijo él, yo dije, bueno, supongo que todo ha terminado. Dije, ya pasé los 40 años. Me supongo que he peleado la buena batalla y terminado la carrera. Él dijo, ¿ha pasado los 40 años? Dijo, yo tenía esa edad antes de ser convertido. Dijo, aún marcho bien. Él ya ha entrado casi a los 80 años. Y solo pensé, bueno, tal vez eso sea cierto. Entonces, dijo, no, usted apenas ahora es un Brannan nuevo. Sabe cómo controlar mejor sus reuniones y todo eso. Dijo, solo que si llega a impactar América correctamente, una reunión establecida correctamente, donde puede estar seis u ocho semanas en un lugar y tenerlo listo y hacer publicidad en los alrededores, dijo, lograría algo. Pero, ¿y para nuestro Señor? Entonces continuamos de esa manera. Así que fue muy, muy amable. Luego, después de un rato, vi una visión cuando estaba en América. Y eso vino a mí. Y me regresó de nuevo al África. Y me mostró esa misma reunión, sentado allí frente a Durban. Y la primera reunión se desvaneció en la historia, yendo hacia el occidente. Surgió la segunda reunión. Y cuando sucedió, fue aún más grande que la primera reunión. Y él, escuché un chillido. Y un ángel venía del cielo. Él tenía una gran luz. Y el ángel del Señor, que se para aquí junto a nosotros, estaba para siempre, se para a mi derecha, acá de este lado. Y estaba parado allí. Y él estaba, él estaba remolineando. Y vi a este hombre parado debajo de él. Él, él no... Ahora, eso no es una visión cuando uno lo ve a él. Es tan real como cuando usted me está mirando a mí. Pues uno puede oírlo cuando él camina y habla con uno. Y cuando él... Cualquier cosa es así de real. Y no es una visión. El hombre está parado allí, igual que usted. Y su voz es igual como la mía o la suya. Pero una visión es algo que irrumpe frente a uno. Y uno la ve de esa manera. Pero este hombre, simplemente viene caminando y se para allí. Entonces, él me dijo que lo que iba a suceder. Y él dijo que él... Este ángel bajó y me dijo que me diera vuelta y mirara en esta dirección. Y entonces estaba mirando hacia la India. Yo no digo que sea en la India, pero es cerca. Sin embargo, eran gente de la India. Porque los africanos son grandes, corpulentos. Un pueblo como pesados, gordos. Algunos de ellos miden cerca de dos metros. Y pesan, oh, entre 127 a 136 kilogramos. Corpulentos. Los Zulus. Ahora los Shungai y los Basutos. Y, oh, hay muchas tribus distintas. Había 15 tribus distintas sentadas allí ese día, a las que les hablaba. Yo decía una palabra como, Jesucristo, el Hijo de Dios. Iba por un trago de agua antes de que pasara por todos los intérpretes. Uno decía, y todos los ruidos. Antes yo pensaba cuando escuchaba al pueblo pentecostal hablar en lenguas, que tal vez uno hablando en una clase de sonido, y otro en otro. ¿Cómo era posible? Pero yo creo que la Biblia está correcta. Y eso lo sé cuando dice, no hay sonido que carezca de significado. Eso es correcto. Algunos de ellos decían, uno de ellos, bluh, 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 bluh. Eso era Jesucristo, el Hijo de Dios. Otro, clunk, 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 clunk. Eso era Jesucristo, el Hijo de Dios, en su lenguaje. Entonces, no importa la clase de sonido que sea, tiene un significado en algún lugar. Correcto. No importa la clase de ruido que sea, significa algo para alguien en alguna parte. Y cuando él estaba, ellos les decían eso. Y noté que hacia mi izquierda, cuando ese ángel bajó, y yo vi allí lo que parecía un enjambre. Y ellos eran hombres con... parecía como que estaban envueltos en una sábana, de esta manera. Y la tenían envuelta y amarrada, como se envuelve un bebé, el pañal. Y así era. Yo alcanzaba a ver hasta donde la vista me permitía, lleno de personas. Y luego, este ángel encendió una gran luz que oscilaba, y comenzó a mecerse de allá para acá, de esa manera. Y yo nunca había visto tanta gente en mi vida. Y entonces, este otro ángel se me acercó bastante y dijo, hay 300,000 de ellos en esa reunión. Y tengo eso escrito aquí. Y escribanlo ustedes en algún pedazo de papel. Así como dije del muchachito que sería resucitado en Finlandia. Escriban ustedes en una hoja de su Biblia, o en alguna parte, que en esta reunión se llevará a cabo una reunión. Y ustedes oirán de eso por algún medio. 300,000 personas asistirán a esa reunión. Ahora, vean si eso no es cierto. Esa será tres veces el tamaño de la otra. ¿Ven? 300,000 personas asistirán a la reunión. Y estoy tan contento de poder llegar allá que no sé qué hacer. Pues me gusta ganar almas para nuestro Señor. Y allá, de una sola ver, era 30,000 genuinos paganos venir a Jesucristo con un llamado al altar. 30,000 genuinos paganos. Ahora, entremos rápidamente en nuestro tema. Ayer estudiamos la técnica de los demonios. He estado pensando hoy mientras Dios ha estado lidiando. Ustedes no saben la libertad que es salir. Ahora, no soy un maestro. Estoy lejos de ser un expositor de la Biblia. Y soy... Mi educación está limitada a séptimo grado. Así que eso... Y eso... Salí del colegio hace como 25 años. Así que fue hace mucho tiempo. Y no tengo mucha educación, pero todo lo que sé es lo que recibo por medio de la inspiración. Y si esa inspiración no cuadra con la Biblia, entonces está errada. Ven? Tiene que ser la Biblia. No importa qué inspiración sea. Tiene que venir. Aquí está el fundamento de Dios. No se ha puesto otro fundamento aparte de éste. Y esto, lo que es, si lo que yo dijera fuera contrario a esto, consideren ustedes mis palabras como mentira, porque esto es la verdad. Ven? Ven? Y si un ángel les dijera algo que fuera diferente a esto, Pablo dijo, sea él para ustedes una maldición, aún un ángel de luz. Ahora, hay muchas cosas grandiosas. Yo solo, lo único, escogí dos días, pues, para poder presentar este tema para el pueblo, que fue ayer y hoy, en las reuniones de la tarde. Ahora, la razón por la cual hice esto es para poder probar y ver si Dios me ayuda. Hay algo en mi corazón. Y es esto, que si después de este gran mensaje, y después de Dios mismo confirmar lo que yo he dicho como la verdad en su palabra, por su palabra primeramente, y después por medio de señales y maravillas, ahora yo pienso que con la verdad del evangelio para la iglesia, estoy bajo obligación a Dios de presentarle esto a la iglesia. Es correcto. Ellas están tan divididas en tantas organizaciones distintas y partes sectarias de ella, a tal grado que eso está errado. Todos somos los hijos de Dios cuando nacemos de nuevo así. Lo ven? Y la verdad del asunto es que Dios quiere que sepamos eso, que somos sus hijos. Ahora recuerden, el templo de Salomón fue labrado alrededor del mundo, y aquí venía una roca torcida en esta dirección, y una roca torcida en esa dirección, y una cortada en esta dirección, y una cortada en esa dirección. Pero cuando se juntaron, no hubo el sonido de una sierra, ni el sonido de un martillo. Todo encajó precisamente en su lugar. Dios fue el instructor de eso. Dios tiene una iglesia llamada las asambleas, y una a la iglesia de Dios, y una esto, y una aquello, y... Pero cuando todas se junten, ellas serán un grupo grande de amor fraternal, y Dios pondrá, ensamblará esa iglesia, y la levantará al cielo. Todo cuadro famoso, antes de ser colgado en una sala de arte, tiene que ser colgado, pasar primero por la sala de los críticos. El hombre que pintó, Augusto, o... Discúlpeme, no recuerdo su nombre. El que sea que pintó la última cena, eso le tomó toda su vida. Él pintó ese cuadro. Fue cerca de veinte años, o diez años, creo, pintando a Cristo y a Judas. ¿Y sabían ustedes que en ese cuadro famoso, que el mismo hombre que posó para Cristo, diez años después posó para Judas? Es verdad, así fue. Diez años de pecado. Y un gran cantante de ópera, para estar en el lugar de Cristo, vino a estar en el lugar de Judas. A usted no le toma diez años. Tomaría diez minutos para hacerle eso mismo a usted. Eso cambiará su carácter. Estar en pecado. Pero, como sea, ese cuadro pasó por todos los críticos. Y así mismo pienso de la iglesia de Dios, el grupo que es llamado. Bueno, no quiero lastimar con esto. He navegado los siete mares, y es mi tercer viaje, dándole la vuelta al mundo. Y la gente dice, santo rodador, santo rodador. Y he buscado por el mundo, y aún no he encontrado un santo rodador. Ese es un apodo que el diablo le ha puesto al pueblo. Eso es todo. No hay tal cosa como un santo rodador. Y tengo la estadística de cada una de las 686 iglesias diferentes que hay, y organizadas en el mundo. No hay una sola de ellas llamada santos rodadores. Y eso viene del gobierno. No existe una sola iglesia santos rodadores que yo conozca. Así que, solo fue un apodo del diablo. Pero ahora, en todo esto, en todas estas cosas, Dios ha pintado un cuadro, y en un tiempo estas pequeñas iglesitas antiguas estaban acá. Algunos de ustedes, yo observo a estos hombres canosos. Mi muchacho ayer, me encontraba en el cuarto estudiando, y un ministro vino y dijo, me gustaría estrecharle la mano a tu papá. Desde luego, mi muchacho ha sido criado con el hermano Baxter y ellos, que simplemente, no, es todo, rápidamente. A mí, eso no me gusta. Ven, no importa si yo, desde luego, yo no puedo ser siervo del hombre, y también de Dios. Pero, pienso que a mí me gusta estrechar las manos de mis hermanos. Me gusta hacerlo. Eso tiene algo. A mí me gusta estrechar la mano de un ministro. No solo de un ministro, sino de cualquier hijo de Dios. Me gusta hacerlo. No me enteré de eso hasta que mi esposa me lo contó un poco más tarde. Bueno, si él hubiera podido haber dicho a ese ministro, un minuto, él está allá atrás en oración, y veré lo que él dice. Pues eso, eso hubiera estado mejor. Entonces, le di una pequeña corrección por eso, de no hacerlo. Ven. Y por tanto, es cierto. Uno no puede estar tan disponible. Como dijo el hermano hace un rato, si uno lo hace, entonces en la noche estoy, estoy agotado. Ven. Las personas se ponen a hablar, y cada uno tal vez tiene una enfermedad. Y cuando se ponen a hablar de eso, rápidamente, ahí mismo está el ángel del Señor para hablar al respecto. Hay alguien sentado, mirándome ahora mismo que sabe que eso es verdad, y hace apenas unos minutos, o como hace una hora y media, una señora sentada aquí, que no sabía lo que era. Ese ángel del Señor le habló a ella la otra noche y le dijo algo, y ella no pudo entenderlo. Pero hoy sucedió eso. Así que ella ahora sabe lo que significa aquello que él le habló a ella. Y cómo, parado allí hablándole a ella, el ángel del Señor fue directamente allá atrás y le dijo cuál era su problema, y de qué se trataba todo, y lo que ella estaba pensando. Pues era uno de sus seres queridos. Y cómo Dios habló, y lo dijo confirmándolo, y lo que iba a suceder. Así que será exactamente de esa manera. ¿Ven? Dios lo había dicho. Bueno, ahora, ¿qué de unas cuantas veces que han, luego y cada visión simplemente lo debilita a uno un poco más? ¿Ven? Y sin darse cuenta, cuando uno llega a la iglesia en la noche, está tan completamente agotado, que a duras penas sabe qué hacer. Y ustedes oren por mí ahora, ¿ven? ¿Por qué ha sido salir de una reunión a otra, hacia otra? Si esta fuera la única reunión, sería diferente. Si me fuera ahora a casa y no fuera a hacer nada por un par de meses, saliera y tomara mi línea de pescar y me fuera de pesca. Pero tengo que ir de una reunión directamente a otra. De una directamente a otra. ¿Ven ustedes? Eso es lo que lo causa. Y todos oren, ustedes las personas aquí atrás en la audiencia. Me dijeron anoche que yo, que le estaba hablando a cierta persona, y que la persona no respondió al llamado. Ahora, eso es bastante peligroso. ¿Ven ustedes? Cuando lo dijo, bueno, a veces estas luces no brillan. Hay un punto oscuro allí entre eso. Y yo observo al ángel del Señor cuando está parado aquí. Puedo sentirlo. Entonces siento que él se aparta de mí. Y observo que me deja. Y va a otro lugar y se para ahí un momento. Y puedo verlo. Y él destellará. Y vendrá una visión. Entonces veo la visión. Busco por allí, según la apariencia a la persona. Encuentro a la persona. Entonces hablo. Así pasa. Es lo que sucede. Uno no se lo tiene que decir a todos. Pero eso, eso es lo que sucede. ¿Ven ustedes? Todo es en la esfera espiritual. Entonces, si esa persona no responde, sería como leer la Biblia aquí y decir, eso no es cierto. Darle la espalda. ¿Ven? Así que eso es bastante grave. Por tanto, estén alerta. Estén escuchando. Estén observando. Cuando él hable, respondan. ¿Ven? Solo estén listos para responder en cualquier momento. Y entonces mi esposa y el hermano Biller y muchos de ellos me contaron de eso en esta mañana. Que estaba llamando a un hombre acerca de su hermano, algún lugar, que sufría de algo y así. Y el hombre no respondió al llamado. Así que no hay nada que hacer. Eso queda entre Dios y el hombre. La visión me dejó. Entonces ya no la pude encontrar porque él no respondió. Así que estén pendientes. Estén alerta. Ahora, tomaré este tema de demonología y hablaré acerca de los demonios. Ahora la gente, cuando uno dice demonio, rápidamente comienza a pensar, oh, es algún fanatismo o algo. Pero los demonios son tan reales como los ángeles. Ellos son igual de reales. Y el diablo es un diablo tan real. Como Jesucristo es el Hijo de Dios, él es un diablo. El cielo es así de real. Y si no hay tal cosa como el infierno, no hay tal cosa como el cielo. Y si no hay un bendito y eterno, un castigo eterno, mejor dicho, no existe lo eternamente bendito. Si no existe día, no existe la noche, ¿ven? Pero tan cierto como hay día, existe la noche. Tan, tan cierto como hay un, tan cierto como existe un cristiano, tiene que haber un hipócrita. Tan cierto como hay alguien que es genuino de Dios, hay alguien para personificar eso, ¿ven? Es exactamente el pro y el contra, negro y blanco, así con todo en la vida, verdadero y falso por todas partes. Y como hay un evangelio falso, hay un evangelio genuino. Como hay un bautismo genuino, hay un bautismo falso. Hay una creencia manufacturada y está lo real. Hay un dólar americano genuino y existe un dólar americano falso. Hay un cristiano genuino. Hay un hipócrita genuino, ¿ven? Solo es una personificación. Así que uno encuentra eso, pues todo marcha junto. Ahora nosotros no podemos separar eso. Dios permite que la lluvia caiga. Él me permite hablar aquí un poquito. ¿Cuántos predicadores hay aquí? Levanten sus manos. Por todo alrededor. Predicadores, veamos sus manos. Pues Dios los bendiga, hermanos. Ahora, pues ustedes no tomen esto ahora como doctrina, pero antes de nosotros abordar este tema vital, les diré algo. ¿Cuántas personas pentecostales hay aquí? Levanten sus manos. Alrededor, por todas partes. Bueno, ustedes todos son pentecostales. Muy bien. Les voy a decir lo que yo tenía cuando primero entré en su medio, en las filas. Yo me encontraba aquí mismo en Indiana, en un cierto lugar, llamado Mishawaka. Fue el primer grupo pentecostal que había llegado a ver. Eran llamados las asambleas pentecostales de Jesucristo, creo yo, o algo así. Un grupo maravilloso de personas. Ahora se han unido organizándose y les llaman los pentecostales unidos. Ellos se separan de los demás por un asunto del bautismo en agua. Eso no los hace a ellos hipócritas. Muchos son genuinos, verdaderos cristianos genuinos con el Espíritu Santo, nacidos de nuevo en sus filas. Y Dios les dio el Espíritu Santo por ser bautizados en el nombre de Jesús. Y les dio a los otros el bautismo del Espíritu Santo, siendo bautizados en Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que Dios les da el Espíritu Santo a quienes le obedecen. Por tanto, ¿quién fue? ¿Quién lo obedeció a Él? Ahí tienen ustedes. Si ustedes olvidan y ellos quieren ser de una cierta manera, déjenlos y ustedes sigan adelante y sean hermanos. Eso es todo. No, eso lo que hizo fue dividirlos al separarse, ¿ven? ¿Qué? Fue separarse, romperlo, separar la hermandad, salir y separarse ustedes mismos. No, Señor, no estamos separados. Somos uno. Es lo correcto. Pero cuando estaba parado allí, yo observaba a esas personas. Ahora, yo apenas había salido de una pequeña iglesia bautista sureña. Pues, vi esas personas. Entré allí y ellos batían las manos gritando, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Pensé, vaya. Cuando menos lo pensé, aquí venía alguien por allí danzando tan fuerte como podía danzar. Pensé, qué modales de iglesia. Nunca había oído de tales cosas así. Continué observándolos alrededor. Pensé, pues, ¿qué le pasará a esas personas? Ahora, ustedes me han oído contar la historia de mi vida, cuando llegué allí a esa reunión. Pero esto es algo que nunca he contado. No lo he dicho antes en público. Pues, ellos. Ahora, si quieren borrarlo de su grabadora, bien, pueden hacerlo. Muy bien. Ahora, en esto, yo observé. Y entonces pensé, bueno, esa gente es la gente más feliz que yo haya visto en mi vida. Ellos no se avergonzaban de su religión. Nosotros, bautistas, nos avergonzamos un poquito de vez en cuando. Ustedes saben. Ven. Y cuando ellos van a orar, ustedes saben, se colocan detrás del ventilador. Ustedes saben. Y... Y... Pero nosotros... Pero esas personas, no, hermano. Ellos... Ellos estaban llenos de religión por dentro, por fuera, y estaban todos impregnados de ella. Bueno, recuerdo esa noche cuando subí a la plataforma. Dijeron, todos los predicadores a la plataforma. Era una convención. Tenían que tenerla acá en el norte, a raíz de... A raíz del problema del color, las leyes de Jim Crow del sur. Así que todos ellos se reunían allí, de todas partes. Así que yo me encontraba sentado allá arriba. Y él dijo, bien, ahora está... Yo escuché a todos los predicadores ese día y esa noche. Dijeron que algún predicador anciano, era un hombre anciano de color que saliera, con un pequeño borde de cabello alrededor de su cabeza, sí, con traje de predicador de cola larga. Ustedes saben. Cuello de terciopelo. Y era clima caliente. Un pobre anciano. Salir allá de esa manera, él dijo, amados hijos míos, dijo, quiero decirles algo. Comenzó a testificar. Yo como que era el más joven sentado allí en la plataforma. Entonces él dijo, déjenme decirles. Él tomó su texto allá de Hope. ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía los cimientos de la tierra? Házmelo saber. ¿De dónde fueron fijados? Todos estos otros predicadores habían predicado de Cristo, como era de costumbre. Los escuché, los disfruté. Pero no ese anciano. Él regresó como diez mil años antes que el mundo comenzara. Subió a los cielos y bajó por el firmamento a lo que ocurría. Lo que ellos predicaban, seguían eso en el día. Él predicaba sobre lo que estaba sucediendo en el cielo. Él trajo a Cristo de vuelta por el arcoíris horizontal, regresando allá a algún lugar de la eternidad. Pues él no llevaba predicando ni siquiera cinco minutos. Cuando ese anciano, algo, se apoderó de él, saltó al aire, golpeó los tacones de sus zapatos y gritó, ¡Wupi! Él tenía más o menos el mismo espacio que yo tengo aquí. Dijo, ¡Ustedes no tienen suficiente espacio para que yo predique! Y se fue. Bueno, pensé yo, si le hace eso a un hombre cerca de los ochenta años, ¿qué me haría a mí? ¡Ja, ja! ¡Eso es lo que yo quiero! ¡Ja! ¡Eso es lo que yo quiero! Pero lo que me impresionó fue esto. Ahora, estamos hablando entonces de demonios. Lo que me impresionó fue observar a dos hombres. Uno estaba en un lado y uno del otro. Y cuando el espíritu caía, esos hombres se levantaban y hablaban en lenguas y gritaban y se ponían blancos alrededor de la boca. Y yo pensé, ¡Oh, vaya! ¡Si tan solo yo pudiera tener eso! ¡Ven! ¡Qué maravilloso! ¡Oh, eso es! ¡Sencillamente me encanta! Bueno, salí allá al campo de maíz y les conté la historia de mi vida. Ustedes la leen del libro. Dormí toda la noche y regresé a la mañana siguiente. Pues pensé solo en probar eso. Tengo una manera de hacer las cosas que nadie conoce sino Dios y yo. Así que en eso, tomo una parábola y voy a conocer el espíritu de un hombre. Ustedes lo ven aquí mismo en la plataforma. ¿Ven? Y entonces pude hablar con uno de esos hombres. Los vi, se hicieron juntos. Y se tomaban de las manos y danzaban y clamaban. Pensé, ¡Oh, vaya! ¡Eso me suena real! Y tomé una de sus manos. Dije, ¡Cómo está, señor! Él dijo, ¡Cómo está usted! Un hombre muy amable. Un individuo muy caballeroso. Él dijo, ¡Yo dije, ¿es usted un ministro? Él dijo, ¡No, señor! ¡Sólo soy un laico! Y entablé una corta conversación con él para poder captar su espíritu. ¿Ven? Él no lo sabía. Nadie sabía. Yo nunca mencioné nada al respecto. Pasaron años antes que lo mencionara. Así que ellos... Pero cuando me enteré, sonó perfectamente. Un hombre cristiano. Ese hombre era absolutamente un santo de Dios. Pensé, ¡Hermano, eso está bien! Pero la parte extraña, cuando tomé la del otro hombre, era lo contrario. Él aún estaba viviendo con una mujer que no era su esposa. Es cierto. Y vi que eso apareció en una visión. Pensé, ¡Oh, vaya! Esto no puede ser. Y el hombre, yo pensé, pues, este espíritu entre estas personas está errado. Así de sencillo. Entonces, esa noche cuando él... Fui a la reunión y las bendiciones caían, yo le oré a Dios. Y el Espíritu Santo, el ángel del Señor, dio testimonio que sí era el Espíritu Santo. Y el mismo espíritu que caía sobre este hombre, estaba cayendo sobre ese hombre. Y cuando el espíritu caía, los dos se ponían de pie y los dos gritaban y clamaban y glorificaban al Señor y hablaban en lenguas y danzaban. Yo dije, yo, 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 yo simplemente no lo entiendo, Señor. Él, yo no puedo verlo en la Biblia, donde eso pueda estar correcto. Ahora dije, tal vez yo sea el engañado. ¿Ven? Dije, ahora, aquí yo, yo no puedo. Soy, soy estrictamente fundamental en la Biblia. Tiene que ser esto. ¿Ven? Yo dije, Señor, Tú conoces mi condición, y yo, yo tengo que ver eso en Tu Palabra, y yo, yo no puedo entender. Cuando el Espíritu Santo está cayendo sobre este hombre, el Espíritu Santo cae sobre ese hombre, y uno de ellos es un santo y el otro es un hipócrita. Y yo sé que así es. Yo lo sé, sin, pude haber sacado al hombre y probárselo, o haberlo llamado abiertamente allí mismo y decírselo, como pude haberlo hecho con ese hombre sentado aquí mismo anoche. No era más que un, que un impostor. Si es que alguno ha llegado a sentarse allí, yo debía haberlo dicho abiertamente, pero él se hubiera parado y comenzado a discutir. Entonces, sólo lo dejé por causa de la reunión, pero yo lo discerní. Ajá, sí, Señor. Había uno, dos de ellos, sentados aquí mismo allá atrás la otra noche. Pertenecen a una cierta iglesia aquí de la ciudad. Verdaderos críticos. Yo los vi. Pero si uno lo hace, comienza el problema. Lo he hecho muchas veces. Sólo los dejé quietos. ¿Ven? Está bien, Dios sabe, Él es el juez. Dejen que ellos me llamen sólo una vez, y entonces ustedes verán algo que ocurre. Ustedes verán. Déjenlo. Como el demonio. Yo no le ordené al demonio a que saliera. Él simplemente vino a mí y me retó. Entonces, fue cuando Dios entró a orar. ¿Ven? Es correcto. Y ustedes vieron lo que sucedió. Muy bien. Pero yo simplemente lo dejé. Dificultó la reunión. Porque ese espíritu se movió contra mí todo el tiempo. ¿Ven? Y pues, yo sólo continué. Pero ahora, estos hombres, yo no podía entender eso. Y fue dos años después o tres, estando en Greens Mill, Indiana, aquí, en la reserva para los niños exploradores. Yo estaba en una cueva antigua donde voy a orar. Y estando allá, dije, Señor, no logro entender qué habrá venido a ser de ese grupo de personas. Las personas más finas que he conocido en mi vida. Y yo, yo no puedo entender cómo es que ese puede ser el espíritu errado. Cuando es el, si luego, tú conoces la integridad de mi corazón, sabes cómo te amo y cómo te he servido. Y el mismo espíritu que está aquí conmigo estaba sobre esas personas. Y ahí estaba, sobre ese individuo allá, de todas formas. Así que, yo no podía entender. Y el Señor bajó en su misericordia y me mostró, aquí está lo que era. Eso tiene que ser escritural, primeramente. Él dijo, toma tu Biblia. Y yo tomé mi Biblia. Me supongo que sostuve esa Biblia por diez minutos, sin que nadie, sin oír más palabra. Esperé sólo por unos momentos. Lo escuché a Él decir de nuevo, abre en Hebreos 6 y comienza a leer. Y lo hice. Y llegando allí abajo, donde decía, la lluvia que muchas veces cae sobre la tierra, para regarla, y prepararla, labrarla, para hacer... Pero los espinos y abrojos que están para ser rechazados, su fin es ser quemados. Y ahí mismo lo capté. Pensé, allí está. Gracias, adiós. Allí está. ¿Ven? Ahora Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar semillas. ¿No lo dijo Él? Ahora todos ustedes aquí son cristianos. Por lo menos todos levantaron las manos, pentecostales, cristianos nacidos de nuevo. Muy bien ellos. Y Él dijo, un sembrador salió sembrando semillas. Y mientras Él dormía, su reposo, la muerte, ahí entre eso, ¿lo ven? Y mientras Él dormía, un enemigo vino y sembró cizañas en ese campo. ¿Qué son cizañas? Malezas, zarzales y cosas. Ahora, ahora y cuando el labrador, el predicador, vio estas cizañas creciendo, dijo, déjame ir a arrancarlas. Él dijo, no, no, arrancarás también el trigo. Déjalos crecer juntos. Hay un campo de trigo acá afuera. Hay enredaderas, ortigas, la hierba hedionda. Cuánta cosa más allí, ¿verdad que sí? Pero ahora, allí adentro hay trigo. Ahora, la lluvia cae muchas veces sobre la tierra para regarla. Ahora, ¿para qué es la lluvia? No es para irrigar la ortiga. Ahora, observen y presten atención. No es para irrigar la enredadera. La lluvia es enviada para el trigo. Pero la ortiga y la maleza están tan sedientas como el trigo. Y la misma lluvia que cae sobre el trigo, cae sobre la maleza. Y esa pequeña maleza, Bill, se pondrá recta así y contenta, regocijándose tanto como el pequeño trigo se pondrá de pie y se erguirá. Pero, por sus frutos los conoceréis. Ahí lo tienen. ¿Ven? Ahora, el mismo Espíritu Santo puede bendecir a la hipócrita. Eso lo sacó algunos de ustedes, los arminianos. Pero es la verdad. Esa es la verdad. Les ha sido enseñada santidad. Que, de hecho, yo también creo en la santidad. Pero el mismo Espíritu. La lluvia cae sobre el justo y el injusto. Pero por sus frutos, ustedes los conocerán. Si yo miro acá afuera y salgo a coger trigo, consigo trigo. Pero la maleza está toda enredada y ellas viven de la misma lluvia que cayó para el trigo. Y la lluvia no fue enviada para la maleza, fue enviada para el trigo. Pero la lluvia estando en el campo, el trigo estando, la maleza estando en el campo del trigo, recibió tanto beneficio de la lluvia como el resto de ellas. Y la misma lluvia que sustentó la vida del trigo, hizo que la maleza viviera. Todas las cosas en lo natural tipifican lo espiritual, como estamos enseñando. Ahí está. Demonología. Demonios personificando la cristiandad, aún con la bendición. Esa no es leche descremada, hermanos. Si pueden recibirla. ¿Ven? ¿Ven? Ahora es... Es verdad. Así que, yo no soy salvo hoy porque puedo gritar. Soy salvo no porque sienta que yo soy salvo. Soy salvo porque he cumplido las condiciones de Dios de esta Biblia. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo lo he creído. Es correcto. Y en base a esas condiciones soy salvo porque Dios lo dijo. Si Él me dijera que usted es salvo porque alguien dijo, un viento recio me dio en la cara. Eso es maravilloso. Pero yo quiero saber de dónde vino ese viento recio, antes de darme en la cara. ¿Ven? Ahora, ¿qué clase de vida vivirá usted después de que ese viento recio le haya pegado? ¿Ven? ¿Lo ven? Es por su fruto que usted es conocido. Así que, los demonios pueden trabajar allí mismo entre cristianos. ¿Lo creen ustedes? Miren a Pablo. Pablo dijo, ahora aquí es donde la lluvia tardía. Si alguno de ustedes está aquí, perdóneme si estoy diciendo algo contra usted. Yo no diría más en contra suya que contra las asambleas o cualquiera, los bautistas o cualquier otro. La verdad es la verdad. Donde ustedes se desviaron fue en esto. Ustedes están haciendo profetas de esos hombres y de cosas que no son profetas. Los profetas no son por imposición de manos y enviados. Los profetas nacen. ¿Ven? En la Biblia hay un don de profecía. Ahí fue el error de ustedes, entre el don de profecía y un profeta. El don. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por su Hijo, Cristo Jesús. Y el cuerpo de Cristo tiene nueve dones espirituales obrando en él. Y pudiera estar sobre esta mujer en esta noche, profecía. Puede ser que nunca más por el resto de su vida. Eso puede estar sobre esta mujer la noche siguiente. Tal vez sobre este hombre la próxima vez. Tal vez en aquel allá atrás, la próxima vez. Eso no la hace a ella profeta. No hace de nadie un profeta. Es un don de profecía en usted. Y antes que ese hombre, o que esa profecía se pueda dar a la iglesia, tiene que ser juzgada ante dos o tres jueces espirituales. ¿Es eso correcto? Conforme... Ahora Pablo dijo, todos ustedes pueden profetizar, uno por uno. Si algo le fuera revelado a este, que aquel guarde su paz. Bueno, eso entonces haría todo el grupo profetas, conforme a la enseñanza de hoy. No, iglesia pentecostal, tenemos las cosas todas enredadas. Esa es la razón por la cual Dios no puede entrar, hasta que enderecemos la cosa y estemos conforme a la Biblia. Es correcto. Ustedes tienen que tomar el camino correcto. ¿Cómo van a construir una casa sin mirar el plano? ¿Ven? Ustedes tienen que comenzar correctamente. Ahora, en eso, un profeta... Ustedes jamás vieron a alguien pararse frente a Isaías, Moisés. Uno separó Coré un día y quiso discutir con él. Y Dios dijo, sepárate tú, voy a abrir la tierra y... Un profeta nace, dones y llamamientos sin arrepentimiento. Es la preordenación de Dios, desde bebé en adelante. Todo fue perfectamente todo el tiempo, exactamente lo que él dijo que era la verdad, y vindicado y presentado. Es la palabra de Dios que viene al profeta. Pero un don de profecía está en la iglesia. Ahora usted dijo, bueno, los profetas son del Antiguo Testamento. Pablo, oh no, el Nuevo Testamento tenía profetas. Agabo fue un profeta del Nuevo Testamento. Miren el espíritu de profecía cayendo allá y diciéndole a Pablo de eso. Luego, aquí vino Agabo de Jerusalén. Y encontró a Pablo, y lo ató con su cinto y se dio la vuelta y dijo, así, dice el Señor. El varón que tuviera esto puesto será atado en cadenas cuando llegue a Jerusalén. A Gabo, que se paró y habló, predijo lo que sucedería. Él fue un profeta, no un hombre con el don de profecía. Y el don de sanidad y todos esos dones, mi amigo pentecostal, usted tiene eso confundido. Los dones están en la iglesia, sujetos a cualquier persona en la iglesia, cualquiera que haya sido bautizado en el cuerpo. Por un espíritu fuimos todos bautizados en. Y la Biblia dice, bueno, yo tengo el don de sanidad. Pues, la Biblia dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Cada persona ora por la otra. No somos un grupo dividido, somos un colectivo, un grupo reunido. ¿Ven? Ahora, y ahí es como los demonios a veces están obrando. Ahora, observen lo que dijo Pablo. Si uno habla en lengua, si el otro interpreta, y lo que sea que él dijo, que sea juzgado antes, antes que la iglesia pueda recibirlo. Ahora, eso no será citar una escritura, o alguna otra cosa así. Dios no se repite el mismo. Pero será una advertencia para la iglesia. Entonces, si jueces buenos dicen, recibamos eso, muy bien, era del Señor. El segundo dice, recibámoslo. En boca de dos o tres testigos se ha establecido toda palabra. Entonces la iglesia lo recibe, y va y se prepara para eso. Si no se cumple lo que eso dijo, entonces tienen un espíritu maligno entre ustedes. Es cierto. Y si se cumple, entonces agradezcanle a Dios. El espíritu de Dios está entre ustedes. ¿Ven? Ahora, en eso es que ustedes tienen que vigilar y tener cuidado. Así que, no presionen eso. Yo no me puedo hacer tener ojos café cuando los tengo azules. ¿Ven? Tengo que estar satisfecho con ojos azules. Ahora, ahí es donde los demonios trabajan en la esfera de personas espirituales. Ahora, tenemos algo profundo que viene aquí, y espero que no sea muy profundo. Ahora, allá en 1 Samuel 28, quiero leer aquí una escritura en este momento. Quiero que estén muy atentos, y quiero presentar los demonios. Mostrarles cómo es que ellos obran dentro de la misma iglesia, y cómo Satanás tiene una falsificación para cada cosa real que hay. Ahora, ustedes pueden ver, conforme a la Biblia, que los demonios vienen entre los cristianos y personifican. Y muchas veces, nosotros hemos declarado que personas son cristianas porque dijeron, yo creo en Jesucristo. Pues los diablos creen lo mismo, y tiemblan. Eso no es señal de que usted es salvo. Una de estas noches, quiero entrar en lo de elección, y entonces ustedes verán lo que significa la salvación. ¿Ven? No es nada con lo que usted tuvo que ver en primer lugar, ni en última instancia, ni nada que usted pueda hacer respecto a eso. Dios salva a un hombre incondicionalmente. Vaya, eso penetró a fondo, ¿verdad? Ahora más vale que saque eso de su sistema, mientras estamos en eso. Muy bien. Abraham fue el principio de nuestra fe, ¿verdad que sí? Oh, Abraham obtuvo la promesa. Y Dios llamó a Abraham porque él era un gran hombre, supongo yo. No, señor. Señor, él bajó saliendo de Babilonia, de la tierra de Caldea, en la ciudad de Ur, y Dios lo llamó e hizo su pacto con él incondicionalmente. Te voy a salvar, y no solo a ti, Abraham, sino a tu simiente, incondicionalmente. Dios hizo un pacto con el hombre, y el hombre rompe su pacto cada vez. El hombre nunca cumplió su pacto con Dios. La ley jamás fue cumplida. Ellos no pudieron cumplir la ley. Cristo vino y él mismo quebrantó la ley. Porque la gracia ya había provisto un Salvador. Moisés proveyó una vía de escape, y luego el escape, mejor dicho, y luego el pueblo. Después de eso, seguían queriendo tener algo que hacer. El hombre siempre está procurando hacer algo para salvarse a sí mismo, cuando uno no puede hacerlo. Es su naturaleza. Tan pronto se dio cuenta que estaba desnudo en el huerto del Edén, él se hizo un delantal de hojas de higuera. ¿Verdad que sí? Pero él se dio cuenta que no iban a funcionar. Nada que un hombre pueda hacer lo salva a sí mismo. Dios lo salva a usted incondicionalmente, siempre, a través de la edad. Y luego cuando uno es salvo, es salvo. Miren Abraham. Allí estaba ese hombre. Fue allá y Dios le dio la tierra de Palestina y le dijo que no saliera de allí. Cualquier judío que sale de Palestina estaba descarriado. Dios le dijo que se quedara allí. Si Dios le dice a usted que haga algo y usted no lo hace, entonces usted está descarriado. ¿Verdad que sí? Muy bien. Vino una sequía para probar la fe de Abraham. ¿Y en lugar de Abraham permanecer allí? No, él no pudo permanecer allí. Salió corriendo y se llevó a Sara y recorrió como 483 kilómetros. Quisiera tener tiempo para entrar en eso. Allá, a otra tierra. Y cuando él llegó allá, pues luego tuvo que afrontar este gran rey allá, Abimelech. Él era un joven y estaba buscando una novia. Y entonces encontró la esposa de Abraham, Sara, y se enamoró de ella. Y Abraham dijo, pues dile que tú eres mi hermana y yo soy tu hermano. Así que eso le plazó a Abimelech. Entonces dijo, muy bien, simplemente la llevaremos al castillo. Y supongo que las mujeres la adornaron y él se iba a casar con ella el día siguiente. Y Abimelech era un buen hombre, un hombre justo. Y esa noche mientras dormía, el señor le apareció y dijo, considerate hombre muerto. Él dijo, el hombre, la mujer que tienes allá para matrimonio, es la esposa de otro hombre. Ahora observen, la esposa de otro hombre. Pues dijo él, señor, tú conoces la integridad de mi corazón. Un hombre justo, santo, tú conoces la integridad de mi corazón. Ese hombre me dijo que era su hermana, y no me lo dijo ella misma, que ese era mi hermano. Él dijo, Dios dijo, he conocido la integridad de tu corazón, y por esa razón te he guardado de no pecar contra mí. Pero ese es mi profeta. Aleluya. ¿Cómo estaba él? Descarriado. Y un pequeño embustero tramposo. ¿Verdad que sí? No, no, no existen las pequeñas mentiritas blancas. ¿Son mentiras negras o no son mentiras? El hombre sentado allá claramente diciendo una mentira. Diciendo que esa era su hermana cuando era su esposa, andando con rodeos, y descarriado. Y aquí estaba un hombre justo de pie ante Dios, y dijo, señor, tú conoces mi corazón. Pero no escucharé tu oración a Bimelec, pero tómale, devuélvela, y deja que él ore por ti. Él es mi profeta, a él oiré. Sí, un descarriado, un mentiroso. Sin embargo, ese es mi profeta. ¿Es esa la verdad? Es la Biblia. Ahora, no se pasen demasiado acá al lado calvinista. Una vez en la gracia, siempre en gracia. Porque usted entrará en desgracia, ¿ven? Ahora un momento. Tomaremos tiempo esta semana para presentar eso y mostrarles lo nivelado que es. Pero no piensen que porque ustedes han hecho algo errado, que están perdidos para siempre. Usted es un hijo de Dios. Usted ha nacido del Espíritu de Dios. Ustedes son hijos e hijas de Dios. Y los frutos darán testimonio de eso mismo. Y lo tienen. Ahora, aquí estamos, sentados en la tierra. Ahora, quiero leer aquí el versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por el urín, ni por un profeta. Entonces, Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer con espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Yo pudiera caer fuerte aquí, con la vara, solo por buscarme una mujer con espíritu de adivinación. Y sus criados le respondieron, y aquí hay una mujer en Endor, que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso vestido, otros vestidos. Y se fue, dos, con dos hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche. Y ellos dijeron, yo te ruego, me adivines por el espíritu de adivinación, que me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. Está enterado. Como ha cortado de la tierra todos los evocadores y adivinos. Entonces, ¿por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Y Saúl respondió, le juró por Jehová, diciendo, vive, Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Y dijo, pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió, yo, a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Y Sam, por supuesto, ese es el manto del profeta. Ven, entendió que era Samuel, y se paró, y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado y me has hecho venir? Y Saúl respondió, y dijo, estoy muy angustiado, porque los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más ni por profeta ni por sueño. Por esto, yo te he llamado, para que me declares lo que debo hacer. Y entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas si Jehová se ha apartado de ti, y ha venido a ser tu enemigo? Jehová ha hecho con él, como dijo, por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero, David. Ahora, esto es conocido para muchos de ustedes. Ahora queremos entrar directamente, y Dios nos ayude ahora, por unos momentos, a entrar en esto. Ahora, observen, había un hombre, Saúl, que una vez fue considerado ser un profeta, pues profetizó con los profetas. ¿Es correcto esto, maestros? Ahora, aquí estaba el hombre, descarriado, ¿verdad que sí? No olviden, ¿dónde fue que Samuel dijo que él estaría con él al día siguiente? Una partida prematura, ¿ven? Muy bien. Si usted no obedece a Dios, Dios lo quitará a usted de la tierra. Miren ahí en la carta a los corintios, como Pablo puso en orden a esas personas. Él dijo, primero, le doy gracias a Dios por ustedes, que no hay tales cosas entre ustedes, y eso así. ¿Y cómo es que no les falta ningún don espiritual? Diciéndoles lo que eran posicionalmente en Cristo. Entonces, les deja caer encima el martillo. Les dice de sus mujeres predicadoras, y lo que estaban haciendo, y cómo estaban comiendo en la mesa del Señor. Y aún, de un hombre viviendo con su madrastra. Y él le dijo a este hombre, en Cristo, entréguenlo al diablo para la destrucción de la carne, a fin de que el alma sea salva. ¿Ven? Eso es. Entréguenlo. La Biblia dice, por esta causa muchos están enfermos y débiles entre ustedes, y muchos duermen. Han partido prematuramente por el pecado. Dios los sacó del camino. Una buena señal que usted era un cristiano, si fue tomado. Entonces, ahora, noten aquí, Saúl fue considerado uno de los profetas, o entre los profetas, porque él profetizó. Y ahora, él se había descarriado porque desobedeció a Dios, y su reino le fue arrebatado de las manos, y puesto en la mano de David, a quien Dios había ungido por Samuel, en la vasija de aceite. Fíjense, entonces había tres maneras que ellos tenían de averiguar cosas de parte de Dios. La primera era, era el profeta. La segunda era por un sueño. Y la tercera era el urinitumín. Y ninguna respondía. Ahora, ustedes saben lo que es un profeta. Ustedes saben lo que es un sueño espiritual. Y ustedes saben lo que era el urinitumín. ¿Saben? El otro día le pregunté a un hombre acerca del urin, y ese hombre no pudo decirme lo que era, el urinitumín. Por supuesto, era Dios respondiendo a través de estos. ¿Ven? Y el diablo falsifica cada uno de esos, el hechicero, el falso profeta, y el que mire el cristal. ¿Ven? Ahora, el urinitumín colgaba del pecho de Aarón, aquí, y el urinitumín estaba cubierto de piedras, y ellos lo colgaban en el templo. Y cuando ellos no estaban seguros, se presentaban ante Dios buscando una respuesta, y una luz destellaba sobre ese urinitumín, acerca de si era la voluntad de Dios o no. Ahora, cuando el urinitumín no respondía, ahora, esa era la respuesta directa de Dios. Ahora, el urinitumín de hoy, el adivino tomó una bola de cristal para copiar eso. Una cosa falsa. Dios está en una trinidad. Los poderes de Dios están en una trinidad. Y el diablo está en una trinidad. Y sus poderes están en una trinidad. Y puedo probar eso por la Biblia. Y ese urinitumín solo era la bola de cristal que el diablo usa hoy. Y el falso profeta, acá, hoy, el que tenemos ahora, era, o el brujo, el adivino allá afuera, ocuparon el lugar del profeta, del lado del diablo. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, entonces, el urinitumín hoy es esta Biblia. Si alguien ha dado profecía o un sueño y no cuadra o no hace eco con la Biblia de Dios, es falso. No crean eso. Un hombre vino a mí no hace mucho de la India, a donde me preparo para ir un buen predicadorcito. Él dijo, hermano Brannan, vine acá, dijo, una mujer tenía el Espíritu Santo, y dijo, ella era lo más dulce, la mujer más amable. Él dijo, y ella había estado casada cuatro veces y estaba viviendo con su cuarto marido. Y yo dije, pues, ¿cómo puede ser eso, Señor? Y dijo, fui a él y dije, oh, gloria a Dios. Dijo, aleluya, alabado sea el Señor. Es simplemente uno de esos, ustedes saben. Dijo, aleluya, alabado sea el Señor. Dijo, el Señor me dijo, mira, voy a dar un sueño. Y dijo, soñé que mi esposa la vi viviendo en adulterio. Y ella regresó a mí y dijo, oh, ¿me perdonas, Víctor, me perdonas? Yo, no. Pues dije, yo, seguro, te perdono y te recibo de nuevo. Él dijo, ahora, eso es lo que yo hice. Dijo, ve, yo perdono. Yo le dije, Víctor, tu sueño fue muy encantador, pero te lo dio el diablo. Él dijo, ¿por qué? Dije, no cuadra con la palabra de Dios. Ella está viviendo en adulterio, absolutamente. Ella no puede vivir con cuatro hombres. Correcto. Ella, al dejar eso y regresar con el primero, estará peor que cuando comenzó. Ella tiene que quedarse sola por el resto de su vida. Yo dije, sabes que eso no cuadra con la palabra de Dios. Así que su sueño fue falso. Dije, no cuadra con esto. Y cuando un profeta había dado una profecía y ellos habían hablado y querían ver si esa profecía era verdad, la ponían ante el urinitumín. Y si la voz de Dios encendía las luces del urinitumín, entonces era absoluto, la verdad. Y si un hombre da una interpretación, da un sueño, da algo de la Biblia y, o alguna otra cosa, y eso no cuadra con la Biblia de Dios, eso es falso. Allí está el urinitumín hoy. La palabra de Dios habla y esa es la voz directamente de Dios, como lo era el urinitumín antes que la Biblia fuera escrita. ¡Amén! Aleluya, me siento como religioso ahora mismo. No me tomen como un fanático si lo hacen. Yo sé, yo sé dónde estoy. No estoy emocionado. Es correcto. Aquí está la verdad, la palabra de Dios. A mí no me importa qué clase de sueño tenga usted, ni la clase de profecía que usted haya dado. Si no es la palabra de Dios, eso está errado, si no cuadra con esa palabra. Ese es el problema hoy. Uno tiene un sueño, uno tiene una visión, uno tiene una lengua, uno tiene una revelación. Eso tiene la cosa en tanta confusión y de todo, que terminaron con denominaciones y lo separaron todo. Ustedes deberían traerlo de nuevo a un fundamento final. Y esa es la palabra de Dios. Eso es verdad. Iglesias se levantan en base a uno que ha dicho, oh, Jesús viene sobre un caballo blanco. Yo sé, lo vi a él en una visión. Ellos hacen una iglesia de ese tipo. No, aleluya, él viene en una nube. Ellos la hacen de esa clase. Los dividen y separan y se dicen el uno al otro, gallinero de buitres, parásitos libertinos y todo eso así. Pues hermano, eso es para mostrar que para empezar su corazón no está correctamente con Dios cuando usted hace eso. Es cierto. Nosotros somos hermanos. Debemos apoyarnos el uno al otro. Nos necesitamos el uno al otro. Ahora, miren, Saúl se había descarriado. Y él va allá. Él, Dios, había volteado su rostro de él. Y fue allá y consultó con los profetas. Los profetas fueron e intentaron profetizar. Y Dios cortó allí y no dio una visión. El profeta salió y dijo, no puedo. No, él no me dijo nada de ti. Bueno, entonces dijo él, Señor, dame un sueño. Noche tras noche, no vino sueño. Entonces, él va al urinitumín y dijo, oh, Dios, he intentado con los profetas. He intentado sueños. Ahora, ayúdame tú, ¿lo harías? Entonces, cortado, no destelló ninguna luz. Entonces, él recurrió a una bruja, bajo, degradado. Y él fue a ella y entró allí, rebajado, pues se disfrazó. Y esta bruja va e invoca el espíritu de Samuel. Ahora, sé lo que ustedes están pensando. Muchos dijeron, ese no fue Samuel. Pero la Biblia dice que era Samuel. Y era Samuel. Es extraño cómo uno puede captar eso. ¿Verdad? Pero ese era Samuel. La Biblia dice que sí era. Y esa bruja pudo llamarlo. Y ella llamó a Samuel. Y Samuel estaba en otro lugar. Pero estaba consciente de lo que estaba pasando. Y seguía aún con su manto de profeta puesto. Así que, hermano, cuando usted muere, usted no está muerto. Usted está viviendo en alguna parte, en alguna otra parte. Permítanme parar solo un minuto para remachar un poco esta demonología. Ella era un demonio. Pero ella estaba en contacto con el mundo de los espíritus. Ahora, hoy, existen muchos espiritistas que realmente saben más acerca del mundo espiritual que personas que profesan ser cristianos. Sin embargo, ella es un demonio. En los tiempos de la Biblia, eso era igual. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, había los que profesaban, y los eruditos, y maestros, algunos de los mejores que había, de mejores seminarios que pudiéramos producir hoy. Y santos, hombres de renombre, ellos tenían que serlo. Si se hallaba un levita, él tenía que ser encontrado irreprochable, justo en todo aspecto. Y con todo, ese hombre no sabía más de Dios que un conejo sabía de zapatos de nieve. Cuando Jesús vino, él falló en reconocerlo a él, y llamó a Jesús un diablo. Él dijo, él es Belzebú, el príncipe de los diablos. ¿Verdad que sí? Y aquí viene la clase más baja de demonio, que tenía atado a un hombre allá en los sepulcros y todo. Y ellos dieron voces. El diablo mismo dijo, sabemos quién eres. Tú eres el hijo de Dios, el santo. ¿Verdad que sí? Brujas y hechiceros, diablos, lo reconocieron a él como el hijo de Dios, mientras que predicadores educados de seminarios teológicos lo identificaron a él como Belzebú. ¿Cuál estaba en lo correcto? ¿El diablo o el predicador? ¿El diablo? Y hermano, eso no ha cambiado mucho hoy. Ellos no reconocen el poder de Dios. No importa cuánta enseñanza usted tenga, usted mismo puede aprender eso. Dios no está en palabras infladas. Dios está en un corazón honesto. Usted pudiera pararse aquí, hablar palabras infladas como yo no sé qué. Eso no lo acerca usted más a Dios. Usted se puede parar y practicar cómo repetir su sermón y decir estas cosas. Eso no lo acerca usted a Dios. Usted puede aprender diccionario a tal grado que duerme, con uno. Y eso aún no lo acercaría a usted a Dios. Un corazón humilde, entregado, en la simplicidad, es lo que lo trae a usted a Dios. Y eso es verdad. Amén. Un corazón humilde, es lo que Dios ama. Ahora, no importa que usted no se sepa su ABC. Eso no hace ninguna diferencia. Solo un corazón humilde. Dios mora en un corazón humilde. No en educación, no en colegios, no en teología, seminarios, no en todos estos otros diferentes lugares. No en palabras infladas, ni en lugares clásicos. Dios mora en el corazón humano. Y entre más se pueda usted quebrantar, entre más simple, usted podrá llegar a ser mayor ante Dios. Permítanme darles algo. Yo veo que sus campos acá están llenos de trigo. Una cabeza de trigo cargada siempre se inclina. Una ramita cualquiera está allí parada y se sangalotea allí como si todo lo supiera. No lo tiene en la cabeza. No obstante, así es con bastantes de estos individuos que piensan que tienen bastante en su cabeza y nada en su corazón. Una cabeza santa se inclinará ante el poder. Reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios y cree sus obras. Y Él es el mismo ayer. No, ellos lo reconocen a Él. Seguro, desde un punto histórico. Pero no es una cosa histórica. La gente se pone de pie y dice, Oh, yo creo en Pentecostés cuando ellos tuvieron el gran derramamiento y cosas así. Y pintan un fuego. Un hombre que se está congelando no se puede calentar con un fuego pintado. Un fuego pintado no calienta. Eso es lo que fueron ellos. ¿Qué es hoy? Si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es fuego pintado. Pero algún hombre, muriendo congelado, dice, Miren el gran fuego que tuvieron ellos. Pues eso no lo calienta a uno. Lo que ellos hicieron en Pentecostés, lo que ellos tuvieron a principios del testamento, nosotros lo tenemos hoy. Y tan pronto como Dios pueda allanar la cosa y que la iglesia esté junta, el rapto vendrá. Pero nosotros ni siquiera podemos tener suficiente fe para la sanidad divina. Mucho menos para el rapto. Porque estamos todos torcidos. Uno en esta dirección y otro en aquella dirección. El doctor fulano de tal dijo que eso era esto. Bueno, el predicador mío dijo que él era esto. Hace un tiempo, una mujer dijo, Él solo es un impostor. Dijo, mi sacerdote me lo dijo. Yo desearía que su sacerdote viniera acá tan solo una vez. Veríamos quién es el impostor. Sí, veremos quién es el impostor. Venga a intentar eso. Aquí, no hace mucho, en Harlingen, Texas. Estábamos teniendo un servicio allá y ellos tenían grandes avisos por todas partes encima de los carros. Esa noche, cuando yo fui allá, dijeron que el FBI estaba allá para desenmascararme como un impostor. Así que, una niña había sido sanada, de la parte de arriba de Texas, allá por alguna parte. Ella estaba bien arriba, y yo me supongo como a mil millas, bien arriba por Panhandle. Y esto quedaba bien abajo en Harlingen, abajo por la frontera. El hermano Baxter vino, dijo, hermano Brannan, dijo, Usted no ha llegado a ver semejante enredo como allá, cerca de cuatro o cinco mil personas. Y dijo, y luego, por todos lados, el FBI lo va a arrestar en la plataforma esta noche y lo va a exponer. Yo dije, pues, qué alegría me da. Dijo, ¿sabe de la niña que fue sanada la otra noche? Yo venía a casa de, entraba a mi habitación, escuché algo que lloraba, y miré alrededor. Pensé, tal vez que alguien había sido atacado. Era una niña. Y miré atrás. Dije y respondí, dije, ¿qué sucede, señora? Y eran dos muchachitas paradas allí, como de 17, 18 años cada una, abrazándose, llorando. Dijeron, hermano Brannan, supe entonces que me conocían. Dijo, nosotros, yo la traje todo este trayecto hasta acá. Dijo, ella tiene que ser internada en una institución para dementes. Y la niña había estado en mi reunión allá en Lubbock, Texas. Y dijo, yo sabía que si lograba traerla hasta acá, y usted hacía una oración por ella, yo creo que Dios la sanaría. Pues pensé, qué fe. Y dije, bueno, ahora, hermana, puede traerla. Y en ese mismo momento yo dije, usted vino aquí en un descapotable amarillo, ¿no es así? Dijo, sí. Y dije, su madre está inválida. Ella dijo, eso es cierto. Yo dije, usted pertenece a la iglesia metodista. Ella dijo, esa es exactamente la verdad. Y yo dije, en la carretera, viniendo usted por poco se vuelca. Usted y esta muchacha se estaban riendo cuando llegaron donde era mitad concreto y mitad asfalto. Y usted estaba girando en una curva. Ella dijo, hermano Brannan, esa es la verdad. Yo dije, y así dice el Señor. La niña está sana. Al día siguiente, ella tenía encendido el pueblo, contándoles a todos, yendo por allí con eso. Por supuesto, ellos no la conocían a ella allí, si había estado en esa condición o no. Y luego, ese día, yo, el hermano Baxter dijo, hermano Brannan, dijo, esas muchachas están allá empacando la maleta. Y esto es algo que él no sabía que yo sí sabía. Nuestras finanzas estaban por el suelo. Yo no le permito a él hablar de eso. Pero una de esas muchachas había puesto 900 dólares en esa ofrenda la noche anterior a eso. Y esas finanzas subieron. Ahora él no, hasta este día no sabe, pero yo lo sabía. Ven, que yo, Dios me dijo que todo estaría bien. Y el hermano Baxter dijo, hermano Brannan, dijo, más vale que me deje pasar el plato un poco. Dijo, ellos han tenido aquí algunos de estos sanadores divinos que solo han engañado a estas personas. Yo dije, para nada. No, señor. Usted no lo hará. Hermano Baxter, cuando usted tenga que pedir dinero de esa manera, ese es el momento en que usted y yo tendremos que darnos la mano como hermanos. Yo seguiré solo. ¿Ve? Dije, uno no hace eso. Yo dije, Dios es dueño de ganado en mil collados y todo le pertenece a él. Yo le pertenezco a él. Él cuidará de mí. Él dijo, muy bien. Y esa misma noche, dijo, hermano Brannan, mire aquí, alguien, mire aquí, aquí adentro hay un sobre, no tiene nombre. Hay nueve billetes de 100 dólares allí. Sí, exactamente lo que necesitamos para ponernos al día. Yo dije, hermano Baxter, él dijo, perdóneme. Así entonces supe que había sido esa muchacha. Pues luego, luego al día siguiente, el hermano Baxter dijo, hermano Brannan, ellas están allá abajo empacando su ropa, llorando. Yo dije, ¿qué sucede? Dijo, es mejor que baje y las vea. Yo bajé a la habitación donde estaban, dije, ¿en qué habitación están? Bajé allá y toqué la puerta. Las oí llorando. Toqué la puerta y la muchacha vino a la puerta. Ella dijo, oh, hermano Brannan, lo siento tanto. Ella dijo, le he causado todo este problema. Yo dije, ¿problema? ¿Qué sucede, hermana? Ella dijo, oh, tengo al FBI tras usted. Y yo dije, oh, no me diga. Dijo, sí. Dijo, supongo que testifiqué demasiado por la ciudad hoy y todo eso. Yo dije, no. Y ella dijo, hermano Brannan, el FBI está allá, está allá. Lo van a desenmascarar a usted esta noche. Yo dije, bueno, si yo, si estoy haciendo algo incorrecto, necesito ser desenmascarado. Ven. Dije, seguro, si predicar el Evangelio necesita ser desenmascarado. Bien, hagámoslo, ven. Dije, yo, yo, yo vivo por esta Biblia. Y lo que esta Biblia no dice, esta es mi defensa aquí, ven. Y dije, y él, ella dijo, pues, dijo, solo siento haber hecho lo que hice. Yo dije, usted no hizo nada, hermana. Ella dijo, pues, no teme usted ir allá. Y yo dije, no. Ella dijo, pues, el FBI está allí. Yo dije, bueno, los he tenido en mi reunión antes. Y fueron salvos. Yo dije, el señor Al Ferrar. El capitán Al Ferrar. Muchos de ustedes saben de su conversión, allá en Tacoma, Washington. Fue salvo, allí en un campo de tiro. Vino a la reunión. Él dijo, he seguido a este hombre por dos años. Y escuché de las finanzas. Y he vigilado. Y he andado por todas partes. Y dijo, eso es la verdad. Ustedes no están escuchando a un fanático esta noche. Ustedes están escuchando la verdad. Dijo, un hombre del cuerpo de policías. Hice que un médico examinara a su hijo y que lo enviara por la línea de oración. Y dijo, al niño le fue dicho exactamente su mal y lo que le había sucedido. Y dijo, en ocho días, él regresará a la escuela. Hubo un caso de polio. Y dijo, al octavo día, el bebé regresó a la escuela. Dijo, le he hecho seguimiento a él por dos años, frente a diez mil personas. Eso es todo. Hay una foto de eso. La reunión de Seattle en su libro. Él dijo, yo quiero que todos ustedes sepan que no están escuchando a algún religioso loco. Ustedes están escuchando la verdad. El capitán Al Ferrar. Y el día siguiente lo llevé a él a Dios. Y recibió el bautismo del Espíritu Santo en un campo de tiro, allá en algún lugar grande. Yo dije, quizás este individuo haga lo mismo. Entonces, ella dijo, eme, ¿usted irá allá? Dije, temer. Pues seguro que no. Seguro que no. ¿Por qué debería yo temer cuando Dios me envió a hacer eso? Él es quien pelea la batalla, no yo. Entonces, dije, ahora quiero que todos ustedes mantengan su distancia. Y así que, fuimos a la reunión esa noche. El lugar estaba lleno. Y el conserje salió allá. Dijo, reverendo Brannan, contraté a diez niños mexicanos. Dijo, mire esto. El reverendo Brannan será desenmascarado por el FBI. Un fanático religioso. O alguna cosa así. Y dijo, eso está en cada uno de esos carros. Los sacaron. Dijo, yo contraté a diez niños mexicanos. Van a sacarlos todos y los traerán acá. Dijo, oh, desearía poder echarle mano a ese tipo. Yo dije, no se preocupe, señor. Dios echará mano de él, ¿ve? Yo dije, solo déjelo quieto. Así que él vino. Y esa noche cuando entramos, nunca lo olvidaré. Entré al salón. Yo, el hermano Baxter cantó, solo creed. Él dijo, ahora el hermano Brannan dice en esta noche que nosotros salgamos del edificio. Dijo, me voy a la parte de atrás a sentarme. Dijo, se preparan para desenmascararlo esta noche aquí en la plataforma. Dijo, lo he visto a él en muchas batallas difíciles. Y he visto a Dios tomar su lugar. Dijo, yo, yo solo voy atrás a sentarme. Yo salí allí. Dije, estaba leyendo un pequeño artículo aquí. Que decía que yo sería desenmascarado esta noche aquí en la plataforma. Yo dije, quiero ahora que los agentes del FBI pasen adelante y me desenmascaren. Acá arriba en la plataforma. Dije, yo estoy parado aquí en defensa del evangelio. Quiero que ustedes vengan y me desenmascaren. Esperé. Dije, puede ser que aún no estén aquí. Yo sabía dónde estaba parado. Él ya me había mostrado allá arriba en mi habitación lo que iba a suceder antes que yo saliera. ¿Ven ustedes? Y dije, yo dije, tal vez esperaré un poco. Cantamos un himno. Y alguien subió y cantó un solo. Yo dije, señor agente del FBI, ¿está usted adentro o allá afuera? Estoy esperando ser desenmascarado. Pase usted adelante. Nadie vino. Y yo dije, ¿está usted adentro o allá afuera? Seguí pensando dónde era que estaba. El señor me dijo lo que era. Eran dos predicadores descarriados y yo, yo estaba observando. Vi una sombra oscura suspendida en una esquina. Yo sabía dónde estaba. Miré hacia allá y se movió directamente hacia arriba. Y fue hacia el balcón de esta manera. Un hombre con un traje azul puesto, otro con uno gris. Yo dije, amigos, no hay FBI. ¿Qué tiene que ver el FBI con predicar la Biblia? Dije, seguro que no. Ellos no eran dos agentes del FBI para desenmascararme, sino que esto es lo que se va a desenmascarar. Allí están sentados allá arriba. Esos dos predicadores allí mismo. Ellos se fueron bajando. Yo dije, no se bajen así. Y dos de esos tejanos grandes iban a subir allá a prenderlos. Yo dije, no, hermanos, esto no es asunto de carne ni sangre. Solo estén quietos. Dios se encargará de eso. Yo dije, ahora, hermanos, miren. Mientras están allá arriba, miren hacia acá. Yo dije, si ustedes dijeron que yo era Simón el Mago con hechicería, que yo estaba hechizando a las personas. Yo dije, si yo soy Simón el Mago, entonces ustedes son los hombres de Dios. Ahora, bajen ustedes a esta plataforma. Y si yo soy Simón el Mago, que Dios me mate. Y si yo soy el profeta de Dios, bajen y que Dios los mate a ustedes. Ahora veremos quién está correcto y errado. Bajen ustedes ahora. Cantaremos un himno. Salieron del edificio, y desde ese momento no los vimos, ¿ven? Yo dije, vengan. Si yo soy Simón el Mago, que Dios me mate. Y si soy el profeta de Dios, entonces que Dios los mate cuando ustedes vengan a esta plataforma. Si yo soy veraz delante de Dios, Dios permitirá que ustedes mueran sobre esta plataforma. Ellos sabían que no debían hacerlo. Es cierto. Sabían que no debían. Ellos habían oído de otros lugares. Es cierto. Así que, nunca duden que Dios aún es Dios. Él responde. Ahora, esta bruja de Endor invocó al espíritu de Samuel. Y Saúl habló con Samuel. Ahora, ustedes se preguntarán cómo fue posible. Eso no se puede hacer hoy. No, señor, pues la sangre de huelles y cabríos solo era en espera del tiempo del cumplimiento. Cuando un hombre moría en esos días, predicadores, apóyeme si piensan que es correcto. Cuando un hombre moría, él moría bajo expiación de un animal y su alma entraba al paraíso. Y él permanecía allí hasta que, hasta el día de la redención. Y su alma se encontraba allí. Permítanme dibujarles un pequeño cuadro aquí. ¿Cuántos leyeron mi artículo o el artículo que ellos escribieron de mí aquí en las elecciones, en la edición como de octubre, noviembre? Muy bien. ¿Se fijaron cómo fue? ¿Se fijaron cómo dos o tres semanas antes de eso, esta medium famosa aquí que ha probado desde hace mucho tiempo? ¿Ella, la señorita Pepper? ¿Alguien llegó a leer eso, el artículo de la señorita Pepper en las elecciones? No es extraño como esos dos espíritus. ¿Cuánto tiempo tengo? Solo un poquito, 20 minutos después de la hora. Tendré que darme prisa. Sé que ustedes tienen. Miren, miren, escúsenme por un minuto. ¿Saben? Existe, existe lo falso. Existe lo verdadero y lo falso en todo. Si yo le doy a usted un dólar y digo, ¿este es un dólar bueno? Y usted lo mira, tendría que parecer mucho como un dólar genuino. O usted no lo creería, ¿verdad? Así que tendría que ser realmente una buena imitación. Y pues Jesús dijo que los dos espíritus en los posteros días serían tan parecidos que engañarían a los mismos elegidos si fuera posible, personas religiosas. Ahora recuerden, ahora no hay nada por allá en ese viejo y frío formal. Externamente, ellos tienen apariencia de piedad. ¿Ven ustedes? Pero estos dos espíritus, los verdaderos espíritus, serían tan parecidos que engañarían a los mismos elegidos por la manera en que estarían trabajando lado a lado en los posteros días. ¿No dijo eso Jesús? Él lo dijo. Ahora, observen amigos, voy a dibujarles un pequeño cuadro. Quiero que mírenme aquí solo por un minuto. Y préstenme toda su atención, porque voy a darles una parábola. Y luego ustedes lo verán. Ahora en las selecciones, salió allí que yo estaba parado allá afuera. Teníamos 2,700 personas esperando que se orara por ellos, de pie allá afuera. Ustedes lean el artículo. Y un hombre vino desde Canadá. Y tenía un niño que había estado en la Mayo y John Hopkins, una enfermedad grave del cerebro, le habían cogido sus manitos así y le encogió sus piernas. Y ellos dijeron, no hay siquiera una operación ni nada que se pueda hacer. Así que él lo llevó de regreso a Canadá. Él dijo, no estoy vencido aún. Consigan ustedes la publicación de noviembre de las selecciones. Y se titula el, el, el milagro de Donnie Morton. Y, y luego decía que el, allí que el, que el hombre dijo, no estoy vencido aún, porque conozco a un sanador de fe llamado William Branagh, que hizo que dos de mis amigos que eran sordos y mudos hablaran y oyeran. Y ellos llamaron para tratar de averiguar dónde me encontraba, aún en, en América. Y yo estaba allá en Costa Mesa, California. Y ese artículo, cuando lo lean, prepárense para llorar. Simplemente les partirá el corazón. Cómo tuvo que atravesar ventiscas. Y cuánta cosa más con ese bebé. Él dijo, cuidado, Donnie. Dijo, ahora no estamos vencidos. Y el pequeño, a duras penas, podía sonreír por lo enfermo. Dijo, no estamos vencidos. Vamos a pedirle a Dios. Iremos al profeta de Dios y le preguntaremos a él. Así que, ellos entonces atravesaron la nieve. Y finalmente llegaron allá. Y la madre iba a venir con ellos. Y no tuvieron suficiente dinero para ir por avión. Así que, devolvieron a la madre. Y el niño y papá tuvieron que venir en un bus. Y cómo fue el viaje que tomaron desde Winnipeg, Canadá, hasta Costa Mesa, California. Y llegaron allí sin un centavo. Y el padre cuenta cómo tenía que cambiarle los pequeños pañales. El niño, como de siete u ocho años, perfectamente desválido. Y cómo él no tenía oportunidad de comer ni nada. Y dijo que su niño solamente podía escucharlo a él hablar. Y él le entendía por la mirada, en sus ojos, que él estaba queriendo sonreír. Ustedes saben. Y sabía que él le contaba de los diferentes paisajes que estaba viendo en América. Y cuando llegaron allá a California, le dijeron al ayudante de viajeros lo que habían venido a ver. Él dijo, vino a ver un divino qué y un gran interrogante. Desde luego, ustedes se podrán imaginar lo que América dijo de eso. ¿Ven? ¿Lo ven? Eso somos nosotros. ¿Ven? Nosotros somos muy inteligentes. Nosotros lo sabemos todo. Ustedes saben. Y no es necesario decirnos nada. Nosotros lo tenemos todo escrito. ¿Ven? Así que, entonces, ¿un divino qué? Viajó todo ese trayecto desde Winnipeg, Canadá. Pues consideraron eso algo horrible. De todas formas, el diario mandó un carro y lo enviaron a él allá. Y él dijo cuando llegaron a la línea donde quedaba, dijo que 2,700 personas esperaban por la oración. Pero dijo que cuando ellos vieron a ese niño de apariencia deforme, y ese pobre papá con su gorra, su abrigo andrajoso, dijo que todos simplemente se hicieron a un lado y le cedieron su lugar. Cuando llegó a la plataforma, es contra las reglas cambiar tarjetas de oración. Alguien tiene que venir a la reunión y conseguir su propia tarjeta. Si usted llega a ser sorprendido en la línea cambiando tarjetas de oración con alguien más, la tarjeta de oración es anulada. ¿Ven? Porque usted debe venir a oír las instrucciones y saber cómo recibir eso. Esto depende de usted. Usted no puede conseguirlo para otra persona. Usted mismo tiene que venir por ella. Así que usted escucha. Alguna persona importante decir, Sí, bueno, yo no creo mucho en esta cosa, pero tal vez si él me sana, yo... ¿Ven ustedes? Y luego eso causa una discusión en la plataforma. Así que ellos cortan ese asunto antes de que llegue allí. Así que cuando el niño comenzó, o el padre avanzó hacia la plataforma, adelantando a las personas, Billy le pidió su tarjeta de oración. Él no tenía. Dijo, entonces, lo siento, señor. Dijo, usted tendrá que esperar. Él dijo, muy bien. Dijo, esperaré. Dijo, entonces tomaré mi turno como los demás. Dijo, yo no sabía que tenía que hacer esto. Y pues yo hablaba con alguien. Sucedió que escuché. Vi al padre que se iba y pregunté qué sucedía. Dijo, él no tenía una tarjeta de oración. Y algo me dijo, haz que él regrese. Entonces, dije, tráiganlo aquí. Y el padre vino. Y las lágrimas corrían por su rostro. Necesitaba una afeitada. Y él pasó. Y esto es lo que dijo las elecciones. Ven, yo no hice preguntas. Sino que miré directamente el rostro del bebé. Le dije al bebé de dónde era. Que había estado en la clínica Mayo y todo lo que le sucedía. Lo enfermo que había estado y todo. Y entonces el padre comenzó a llorar. Y ya se iba. Y comenzó a bajar de la plataforma. Y él se dio la vuelta. Él dijo, eso es correcto, señor. Él dijo, pero vivirá mi bebé. Yo dije, eso no lo puedo decir. Dije, un momento. Vi que apareció una visión. Yo dije, usted no va a querer creer esto. Porque ambas, la Mayo y Hopkins, dijeron que la operación no se podía hacer en ese cerebro. Pero le diré lo que hará. Usted, mañana, siga adelante con este bebé. En los próximos tres días conocerá a una mujer de cabello negro por la calle. Y esa mujer le va a preguntar qué le sucede a ese bebé. Y entonces, ella le dirá de un pequeño médico por acá del campo que puede hacer esa operación. Y usted no va a querer creerlo. Porque la Mayo lo rechazó y dijo que era imposible hacerla. Pero esa es la única oportunidad que tiene su bebé. Por el poder de Dios, la misericordia de Dios y esa operación. Ahora, si usted me cree ser su profeta, vaya y haga como le he dicho. Como poniendo los higos sobre sequías y así. Él dijo, él se dio vuelta y dijo, gracias. Se fue caminando. Dos días o más habían pasado. Él estaba en la calle un día y una señora se acercó. Dijo, ¿qué sucede con su bebé? Dijo, tiene una enfermedad del cerebro. Y él estaba hablando así. Y bueno, ellos, ellos vieron que era muy grave. Ustedes saben. Entonces, él dijo que solo en unos minutos, algo sucedió. Ella dijo, señor, yo conozco a alguien que puede hacer esa operación. Él dijo, señora, mire, los hermanos Mayo descartaron eso y dijeron que no se podía hacer. Dijo, un hombre por acá estuvo orando por eso, llamado el hermano Branham. Dijo, él ha hecho una oración por el bebé. Y él dijo, espere un minuto, cabello negro, usando un abrigo de traje gris. Dijo, ella es. Dijo, ¿dónde está ese médico? Y le dijo a él. Lo llevó a él allá y el médico hizo la operación. El bebé se mejoró. Ahora, eso salió en las elecciones. ¿Ven ustedes? Y los hermanos Mayo me llamaron para una entrevista acerca de eso. Dijeron, reverendo Branham, ¿qué le hizo usted al bebé? Yo dije, nada. Yo ni lo toqué. Solo dije lo que Dios me dijo que dijera. El hombre obedeció a eso. Ahora, lo raro de eso, como dos semanas después o dos semanas antes de eso, o tres en las elecciones, tal vez un mes antes, salió el artículo de la señorita Pepper. Ahora, ella es una bruja genuina, o medium. Ahora, hay uno real, y hay alguien personificando. Han tenido esa mujer desde 1897. Ella tiene ahora más de 100 años, en New York, ambos sorda como un poste. En selecciones consiguió, pienso que eso vino como dos meses, o un mes anterior al mío, y lo encontrarán a principios del otoño. El señor Baxter la tenía aquí el otro día. Si lo hubiera pensado, le hubiera pedido. Podría haber sabido que diría esto. Yo la hubiera traído. Puedo conseguirla para ustedes. Y le dio como 12 o 14 páginas. Ella solo era una ama de casa común. Y cierto día cayó en un trance, estando en sufrimiento, y ella comenzó a hablar con los muertos. Y ellos han llevado a esa mujer por todo el mundo, por todas partes. Ellos la llevaron a Inglaterra. Aún se cambiaron de ropa muchas veces para ver si había fallas y cosas. Y fueron allá y disfrazaron a alguien con una máscara en el rostro, un griego, y fingió que era un inglés. Y ella le dijo todo al respecto. Y él, él, él quiso llamar a una de sus compañeras muertas. Ahora, lo único que ella, por todo el mundo, y aquí están las elecciones, que dijo, Aquí hace unas noches, o hace unos meses, que una de esas cosas había sido desenmascarada. Un hombre besaría la mano fantasmal de su madre. Y al día siguiente, fue probado en la corte de policía que él solamente besó un pedazo de tela a estopilla. Muchas personas personificando a un medium. Solo son estas pequeñas tarotistas al pie de la calle. Que para empezar, no son mediums. No son más que personificadores falsos. Pero existe el verdadero medium. Y nosotros, la gente religiosa, tenemos bastantes personificadores. De los dos lados. Ahora, estén quietos por unos minutos. Ahora, noten. Esa señorita Pepper es una verdadera medium. Y la revista dijo, He aquí algo que se puede asegurar. Que cuando un hombre muere, él no está muerto. Está viviendo en algún lugar. Porque esa mujer les llama su espíritu nuevamente y habla con las personas. Ahora, ¿qué hace ella, hermano Brannan? ¿Cree usted eso? Sí, señor. La Biblia lo dice. Por eso es que yo lo creo. Y ella es del diablo. El espiritismo es el truco del diablo. Ahora, fíjense. Pues vigilen esos dos. Y entonces, ustedes debieron ver cómo me llegaron volando las cartas en ese momento. Cuando mi artículo siguió el de ella. ¿No es extraño que justamente antes del tiempo del fin, Dios habló estas cosas? Y las elecciones se publican en todo idioma, bajo el cielo. Fíjense, ¿no es extraño que siguieran uno al otro? Ahora, aquí llegaron las cartas. Decían, hermano Brannan, eso prueba que usted no es más que un medium. Dijeron, eso lo prueba. Mire aquí, usted le dijo a esa mujer dónde iba a encontrar. Mire esta mujer. Yo dije, esperen un minuto. Redacté una carta oficial. Discúlpeme, para enviarle a la gente. Dije, ¿qué poco saben ustedes predicadores? Yo dije, en lugar de bautizar su cuerpo, ustedes necesitan bautizar su cerebro. Es cierto. Ustedes no se detienen a pensar las cosas. Ustedes ni siquiera intentan considerarlo. Así mismo es que ellos lo hicieron en otros días. Ellos vieron a Jesús. Sabían que Él podía. Él conocía los secretos de sus corazones. Él sabía que ellos estaban actuando así. Y ellos dijeron, Él es el príncipe de los demonios. Él es Belzebú, el mejor adivino del mundo. Ellos no se detuvieron para intentar entender eso. Para ver que ese era el Hijo de Dios. Ellos no eran los suficientes espirituales para saberlo. Eso es, le pasan por encima la cosa cuando leen. Seguro, Jesús debía entrar en Jerusalén montado sobre un asno y todo eso. Pero ellos lo miran como la segunda venida. Y lo mismo hoy. Ellos miran más allá de la cosa real. ¡Aleluya! Es correcto. Yo sé que Dios está aquí en esta tarde. Y sé que estoy tomando demasiado de su tiempo. Pero ustedes tienen que ver esto, amigos. Así yo no los vuelva a ver. Ustedes tienen que saber lo que son los demonios. Ustedes tienen que saber la verdad. Y lo que es el error. Y eso es muy parecido. Ustedes tienen que separar la cosa. Pero recuerden, eso no va a ser allá lejos. Algo muy allá de ese lado, como los fariseos. Ni algo muy allá de ese otro lado. Está aquí a la puerta, muy de cerca. Vigílenlo. Ahora, si yo tomara, tomemos esos dos casos. Si yo tomara y les diera el dólar, pues si le diera a usted un dólar falso, usaremos una parábola para que lo puedan ver. Lo primero que usted haría, si fuera un hombre inteligente, si usted toma un dólar y lo mirara lo primero, usted lo palpará y verá de qué está hecho. ¿Verdad que sí? Usted verá de qué está hecho. Usted verá su valor. Un dólar genuino no es hecho de papel. Parte es papel y seda. ¿Ven? Y lo primero, usted tendrá que ver el valor que tiene. Ese es el primer indicio. Y ahora, tomémosla a ella de este lado. Y tomemos al señor de este lado, que está lidiando con nosotros. Ahora, miren, lo primero que uno tiene que notar, todo, miren su reportaje. En los cincuenta y tantos años de ella adivinar e invocar los espíritus de los muertos, ni una sola vez ha mencionado a Dios, Cristo, sanidad divina, liberación, juicio, ni nada. Eso no es sino entretenimiento e insensatez. Pero, de este lado, constantemente es Dios, juicio, la venida de Jesús, sanidad divina, poder de Dios, liberación. Miren el valor. Ustedes no ven a divinas, ni brujas predicando el evangelio. ¿Qué sucede con la gente? Vaya. Ahora, fíjense, y la realidad de lo que hay que hacer, si usted quiere averiguar si es un dólar real o no, si tanto se parece, anote los números y envíelos de nuevo a la casa de la moneda. Y si los números corresponden, hay un dólar en plata en respaldo. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, hermano, tome lo que ella hizo y llévelo a la Biblia. Usted encontrará que es la bruja de Endor. Y tome usted esto aquí. Usted lo encontrará allá. Está aquí en el libro de la casa de la moneda. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Seguro por su misma obra. Él no fue a entretener y con insensateza a la gente. Fue para un bien. Para ayudar a alguien. Para guiarlos a Dios. Amén. No me estoy diciendo amén a mí mismo. Pero amén significa, así sea y estoy, yo lo creo. Sé que eso es la verdad. Ahora, fíjense, aquí están ustedes. Ahora, rápidamente entonces, porque no quiero retenerlos más. Aquí, presentemos un pequeño cuadro aquí. Un pequeño cuadro mental. Aquí hay un arroyo. Viene directamente por aquí. Justamente en esta dirección al venir por la vida. Ahora observe. Es un canal. Présteme ahora toda su atención para que no se les pase esto. fluye de esta manera. Ahora, en este pequeño canal aquí moran seres mortales. Usted y yo. Ahora, ahí, veamos lo que es. Es una masa de necedad y cuanto más. Pero de vez en cuando usted ve una luz. Usted ve oscuridad y calles, que es alboroto y juerga. Diablos. Tomando a las personas. Ojo, se visten bien. Vaya, y no pudieran tener más cultura. Eruditos, pulidos. Pero con todo, es el diablo. Pero hay nacidos de nuevo allí. Ahora, estas personas en este canal son influenciadas de dos lados diferentes. Ahora, de este lado, yendo en esta dirección, hay una trinidad. Y de este lado, yendo en esta dirección, hay una trinidad. Ahora, cuando, ahora en primer lugar, de este lado están las almas de los injustos. Cuando un hombre muere, va a un lugar a esperar juicio. Jesús fue y les predicó a esas almas que estaban encarceladas allí. Lo que sigue son los demonios. El que sigue es el diablo en el infierno, subiendo el primero. Ahora, aquellos allí son fantasmas, espíritus de hombres muertos que nunca se arrepintieron. Están esperando el juicio. Lo único que ellos saben es de necedad y lo que hicieron. Ahora, acá arriba, estos cristianos son influenciados de arriba. Esta es una parábola. Acá arriba hay otro espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de un hombre, Cristo Jesús. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, influencia a su iglesia en esta esfera mortal. El diablo, por estos espíritus, influencia al hombre. Ahora, mire, siguen los ángeles. El que sigue es Dios. Ahora, cada mortal aquí es influenciado por uno de estos mundos. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, lo que hizo esa mujer, ella irrumpió en esa esfera. Y ella está hablándoles a esos hombres poseídos por demonios que, desde un principio, eran los espíritus de esos ángeles caídos que no se arrepintieron allá en un principio, y permitieron que sus seres fueran poseídos por ellos. Y ellos están a la espera del juicio. Y estos acá son influenciados, y han nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Y el diablo tiene sus profetas, y Dios tiene los suyos. ¿Ven lo que quiero decir? Es influencia. Y ahí vamos. Deténganse y separe eso. Jesús, cuando estaba aquí sobre la tierra, ahora, hoy, Él no puede irrumpir en esa esfera y sacar hombres justos de esa esfera. Él no podría hacerlo, porque los hombres justos no se encuentran allí como antes, en el paraíso. No, Señor, el paraíso fue desecho, cuando la sangre de Jesús lo desechó. Mire aquí. Vaya. Si pudiera imaginarme cómo sería que Jesús, cuando murió, fue y les predicó a las armas que estaban encarceladas. Él murió un pecador, sin conocer pecado, aunque nuestro pecado estaba sobre Él. Y Dios, por sus pecados, lo envió a Él al infierno. La Biblia dice, Él fue y les predicó a las almas. Y algunas personas dicen, hermano Brannan, yo no entiendo eso. Dicen, Jesús resucitó al tercer día. Él murió el viernes en la tarde y resucitó el domingo en la mañana. Pues Él solo estuvo muerto un día. Él dijo, dentro de ese tiempo. Pues Él tenía una escritura de la Biblia en la que se podía basar. Pues David, un hombre que se descarrió más tarde, pero que fue salvo, siendo un profeta, bajo la inspiración de Dios, dijo, no dejaré su alma en el Seol, ni dejaré que mi santo vea corrupción. Y Él sabía que en tres días y noches, ese cuerpo entraría en corrupción. Y Dios le había dicho al profeta, Él no verá corrupción. Aleluya, Él tomó la palabra de Dios. Él derrotó a Satanás cada vez con ella. Él derrotó la muerte por la palabra de Dios. Aleluya, Él derrotó la muerte. Y cuando ellos lo mataron, y Él murió un pecador cargando mis pecados y los suyos, Él bajó. Puedo verlo tocar esa puerta allá. Y esas almas perdidas salieron y dijeron, pues, ¿Quién eres tú? Él dijo, ¿Por qué no escucharon ustedes a Enoch? ¿Por qué no escucharon a esos otros profetas que predicaron? Ellos recibieron su condena. Yo soy el Hijo de Dios que he vivido. Yo, mi sangre ha sido derramada. Vengo a decirles, he cumplido lo que los profetas dijeron que yo haría. Ahora, pasó directamente entre los demonios derecho al infierno, quitándole las llaves de la muerte y del infierno al diablo. Se las colgó de su costado. Comenzó de nuevo su ascenso. Aleluya. Llegó temprano en la mañana. Aleluya. Dibujemos aquí un pequeño cuadro. Temprano en la mañana. Había otro grupo acá en el paraíso. Ellos ahora ya no están allí. Ahora, ustedes grandes amigos católicos que creen en la intercesión de santos. Si usted está hablando con un santo en su iglesia, ese hombre es un pecador. Él se encuentra en el infierno o esperando su juicio allá. Y si él era un santo, está en la gloria de Dios y no puede regresar. Es correcto. Puedo probarlo. La sangre de toros no quitaba el pecado. Pero la sangre de Jesús divorcia los pecados. Puedo ver a Jesús subir allá donde, al paraíso. Allí estaban Abraham, Isaac y Jacob. Y ellos allí. Samuel y todos los demás allí. Puedo oírlo a él, tocar a la puerta. Amén. Oh, esto me encanta. Estoy muy... Me siento algo religioso ahora. Puedo verlo a él, mirar allá. Puedo oír que él le dice, ¿Quién está allá afuera? ¿Quién anda allí? Dijo yo. Este es Abraham hablando. ¿Quién es? Soy la simiente de Abraham. Amén. Puedo ver a Abraham que viene a la puerta. Abre la puerta. Él dice, soy la simiente de Abraham. Daniel dijo, ¡Miren allí! Allí está la piedra que yo vi labrada de la montaña. Puedo oír a ese quien decir, ¡Allí está él! Lo he visto a él como polvo debajo de sus pies, las nubes moviéndose, cuando los carneros batían sus manos, las hojas, y todos gritaban, ¡Oh, puedo ver a distintos allí en el paraíso esperándolo! Puedo oírlo a él decir, ¡Vamos! Ya raya el alba en Jerusalén. Tenemos que salir de aquí. Vamos para arriba porque ustedes confiaron en la sangre de toros y cabras, esperando el tiempo de mi sangre. Pero mi sangre ha sido derramada allá en el Calvario. Yo soy el Hijo de Dios encarnado. Todo pecado ha sido pagado. ¡Vamos saliendo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Puedo ver a Abraham tomar a Sara por el brazo, y aquí vienen, directamente afuera, en Mateo 27, cuando él salió. Puedo escucharlos hacer una pequeña parada, por allí en Jerusalén. Y cuando uno menos lo piensa, puedo ver a Caifás y a ellos parados en la calle, diciendo, ¡Me dicen que ese individuo resucitó! Oigan, ¿quién es ese individuo que va allí? Ese joven y esa joven. Ya no son ancianos. Eran Abraham y Sara. Y ellos se desvanecieron. Se percataron. ¡Alguien está viéndonos! Ellos podrían desvanecerse, así como él atravesó la pared. La misma clase de cuerpo. ¡Aleluya! ¡Correcto! Aquí están todos los profetas y ellos caminando por allí, mirando por la ciudad. Y Jesús los dio directamente allá arriba, o más allá de las estrellas, la luna, nubes, y llevó cautiva la cautividad. Le dio dones a los hombres. Jesús está sentado hoy a la diestra del Padre. Subió allá, se sentó hasta que todos sus enemigos se han elestrado de sus pies. Y hoy, mi amado amigo cristiano, los demonios están obrando en cada situación. Y el Espíritu de Dios va avanzando, saliendo del otro lado, para contraatacar eso cada vez. ¡Aleluya! Ahí tienen. Periódicos y revistas y todo lo demás lo están declarando. Ellos están vigilando eso. Ellos no pueden ver lo que es. ¿Qué es? Es la sombra previa del gran enfrentamiento que viene muy pronto, entre Dios y el diablo. Pónganse del lado de Dios y estén correctamente en su corazón. Amén. Aquí, no hace mucho, yo estuve en Toledo, Ohio, teniendo una reunión. Ya voy a terminar. ¿Ven ustedes lo que quiero decir de los demonios? Ellos están trabajando. Son muy religiosos. Igual de religiosos. No, van a la iglesia cada domingo, repiten el credo de los apóstoles y firman la doxología. Oh, qué cosa. Religiosos a más no poder. Hermano Branan, ¿quiere decir que esa es la verdad? Esa es la clase de espíritu que colgó a Jesucristo de la cruz. Y Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Hoy, algunos de ellos han dicho, oh, Rusia es el anticristo. Jamás. Rusia no es el anticristo. El anticristo va a ser tan religioso que engañaría al mismo escogido, si fuere posible. Recuerden, Dios se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. El diablo se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. Ahora, ahí están. Allá usted. Yo solo soy responsable por la verdad. Demonios, trabajando. Ayer los mostré en la esfera física. Hoy se los estoy mostrando a ustedes en la esfera espiritual. ¿Dónde es que ellos están en la esfera religiosa? ¿Dónde es que se encuentran allá? Llamados cáncer. Les llaman esto, eso y lo otro. Pero se los he probado a ustedes por la Biblia. Esos son diablos. Ahora, acá, hoy, aquí están de nuevo en la esfera religiosa. Muy religiosos. Muy piadosos. Si usted comienza, hermano, y piensa, Caín, desde el mismo principio, fue un hombre muy religioso. Esaú fue un hombre muy religioso. Judas fue un hombre muy religioso. Es religión. No es el mundo externo. Es allí mismo en las filas. Vigilen eso. Demonología. Tal vez un poco más adelante, en algún momento, puede abordarlo un poquito más. Se nos hace tarde. No condene a nadie. Amelos a todos. Si usted no puede amar de corazón, entonces, Cristo no está con usted. En Toledo, Ohio, entré a un restaurante pequeño. Venía comiendo en un lugar, un lugarcito Dunkirk, hermoso lugarcito. Eran muy amables. Esa tarde, habían cerrado para asistir a la escuela dominical. Y por eso, tuve que ir al otro lado de la calle, a un viejo lugarcito mundano. Y entré allí. Y yo sé que apostar es ilegal en Ohio. Y allí, parado, estaba un policía estatal abrazando a una muchacha. La mano colgando allí, sobre su pecho, jugando en una máquina tragamonedas. La ley de nuestros estados y nación. Toda en la ruina. Lamentable. Yo confío en Cristo, la roca sólida. Ahí me paro. Todo otro terreno es arena movediza. No queda más. Es cierto. Miré atrás y allá estaba una jovencita hermosa. Probablemente en su adolescencia, en sus 19, 18, 19 años de edad. Y lo que estaban haciendo, esos muchachos allá atrás, alrededor de la mesa. Era horrible. Yo me senté allí. Y pues para sorpresa mía, estando allí, una señora vino. Dijo, ¿quiere un asiento? Dije, gracias, yo quería desayuno. Y en un asiento, sentada estaba una señora de edad, como de la edad de mi madre, de 55, 58 años. Ella tenía un pequeño par de esa ropita impúdica que usan. Dicen que es fresco. La ciencia dice, ustedes están locos. Seguro que no. Ustedes solo quieren mostrar su desnudez. Es una vergüenza. Una desgracia. Una dama no se los pone. Una mujer sí, pero no una dama. Y entonces, pues, luego ellos, estaba ella sentada allí. Su pobre carne era flácida. Tiene esa clase de manicura que parece una orquídea, como sea que le llaman, en sus labios. Y un corte, bajito, como un hombre, todo parado, que la Biblia dijo que era una desgracia. Y una mujer, que un hombre, la Biblia declara que si una mujer se corta el cabello, el hombre tiene derecho de repudiarla en divorcio, porque ella no es honesta con él. Nosotros tenemos que comenzar a predicar la Biblia aquí, alguno de estos días. Dice, si se corta el cabello, ella deshonra a su marido. Si es deshonrosa, ella debe ser repudiada. Usted no se puede casar con otra, pero la puede repudiar a ella. Vaya, eso ha pegado fuerte. Puedo sentirlo. Pero esa es la verdad. Oh, antes era así. Lo teníamos en las esferas del Espíritu Santo. Pero nosotros bajamos la guardia. Un hermano anciano decía, bajamos la guardia, bajamos la guardia, cedimos ante el pecado. Nosotros bajamos la guardia. Las ovejas se salieron, pero, ¿cómo entraron las cabras? Ustedes bajaron la guardia. Eso fue lo que sucedió. Ustedes bajaron la guardia. Mezclaron el mundo con la iglesia. Así como los Moabes y todo eso. Y Balaam, como los cazó entre ellos. Dios es exactamente igual hoy. La iglesia está toda contaminada. Y la edad pentecostal es la edad de la odisea que llega a ser tibia y es vomitada de la boca de Dios. Y de todo el grupo Dios llama a su remanente. Se la lleva a ella a casa. Exactamente correcto. Exactamente. Por la resurrección. Y allí estaba ella sentada allí con manicura de labios por toda la cara. Estaba toda embadurnada. Y ella tenía esta cosa negra sobre los ojos y estaba sudando y eso le corría. Y la pobre tal vez tenía bisnietos. Estaba sentada allí con dos ancianos. Y uno tenía una bufanda grande alrededor del cuello. Y era junio, estando allí. Y él se levantó y estaba como bebiendo. Y ella también bebiendo. Y ella miraba alrededor. Yo pensé, oh Dios, Dios, ¿por qué no simplemente borras esta cosa completamente del mapa? ¿Por qué no lo haces? Tendrá mi pequeña Sharon y mi bebé, mi pequeña Sara y mi pequeña Rebeca. ¿Tendrán que ser criadas en esa generación para enfrentar semejantes cosas? Pensé, viéndolo, en estos parques aquí y demás y lo que hacen. Pensé, oh Dios, menos mal te llevaste a Sharon, si así fue tu voluntad. Tendrán mi pequeña Rebeca y la pequeña Sara que ser criadas bajo tales cosas, así. Lo cual, y esas personas se llaman, cantan en el coro y demás. Y pensé, qué vergüenza. Yo pensé, Dios, ¿cómo puede tu justicia santa tolerarlo? Pareciera que tu indignación de justicia volaría allá y estallaría en pedazos este lugar. Y escuché al ángel del Señor decir, ven a un lado. Caminé para allá y cuando él terminó conmigo me sentí como una persona diferente. ¿Para qué la estás condenando? A ella. Yo dije, mira eso, cómo está ella. Y aquí está lo que él, yo vi una visión, vi un mundo, así girar, otro mundo. Pero este mundo aquí lo rodeaba un arco iris. Y eso era la sangre de Cristo que protege de la ira de Dios. Él no podría ver eso. Él, él destruiría la cosa ahora mismo. Por cuanto dijo, el día que de él comierais, ese día morirás. así que él lo haría. Entonces pensé de esta forma. Me vi a mí mismo, aunque yo no hice eso, pero como fuera, yo era un pecador. y entonces la sangre de Jesucristo actúa por nosotros como un parachoques. ¿Ven? Que cuando yo peco, mis pecados lo golpean a él y estremecían su preciosa cabeza y pude ver las lágrimas y la sangre corriendo. Perdónalo, Padre. Él no sabe lo que hace. Yo hacía otra cosa y eso golpeaba. Perdónalo, Padre. Si eso se le hubiera pasado a él, yo hubiera sido destruido. Y si yo nunca hubiera aceptado su gracia, y el día que mi alma viaje más allá, ya habré sido juzgado. He rechazado. No queda más que juicio. Juzgado. Ya he sido juzgado. Dios dijo el día que de él comieres, ese día mueres. Usted es juzgado correctamente. Esta es la silla de juicio en esta tarde, su actitud hacia Cristo. Y entonces pensé, sí, es correcto. Y yo vi un día que me arrastré hacia él. Vi mi viejo libro allí. Un pecador. Contenía allí todo. Vi que mis pecados eran el causante de eso. Y dije, Señor, ¿me perdonas? Llevó su mano a su costado. Sacó un poco de sangre. Le escribió encima y dijo, perdonado. Arrojó nuevamente al mar del olvido para nunca más recordarlo. Fue arrojado para siempre. Él dijo, yo te perdono a ti, pero tú la estás condenando a ella. Eso me cambió de parecer. Yo dije, Señor, ten misericordia. Después de salir de eso, caminé hasta allá y me senté. Le dije, ¿cómo estás, señora? Ella dijo, oh, hola. Y dije, si usted me disculpa. Le dije, soy el reverendo Branham, un ministro. Ella dijo, oh, excúseme, excúseme, reverendo Branham. Dije, señora, le conté la historia. Dije, yo estaba parado allí y estaba condenándola a usted y pensando, qué cosa más horrible. Tal vez usted tiene hijos. Ella dijo, los tengo. Y yo dije, ¿qué le causó desviarse del camino? Ella comenzó a develarme una historia que conmovería el corazón de lo que fuera. Y yo dije, yo, yo le estaba pidiendo a Dios por qué no solo rastrillaba tal cosa de la tierra. Aquí, usted aquí, con estos dos borrachos. Y usted misma, borracha. Y dije, algún día, esa sangre está reteniendo la ira de Dios de usted. Un día de estos, usted se va a morir. Y entonces usted, usted tiene un libre albedrío moral ahora. Usted puede rechazar o recibir. Dije, pero algún día su alma pasará más allá, donde no queda misericordia. Y si usted muere en sus pecados, ya habrá sido juzgada y se irá para el infierno. ¿Saben qué? Esa mujer se fue bajando de esa silla allí en ese restaurante. Tuvimos una reunión de oración de la cual ustedes nunca han oído en su vida. Y ella vino a Cristo. ¿Qué fue? No los condene. Compártales el Evangelio. Ellos están poseídos por el demonio. Ellos son mortales en esta esfera. Ellos son influenciados de por acá. La influencia nuestra viene de arriba. Dejamos lo que nosotros podemos hacer con nuestros talentos para ganar a otros para Cristo. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos por tu bondad y misericordia. Lo siento, Señor. Tal vez las personas las tuve aquí demasiado, pero siendo la clausura de estas reuniones en esta tarde así, yo quería relatarles de demonios. Y entrecorté demasiado en un lugar, en un sermón. Pero tal vez ellos puedan tomar eso de aquí y de allí y entender lo que quise decir. Tú conoces las intenciones de mi corazón al traer esto. Que la gente salga de aquí en esta tarde y hombres y mujeres observen cada movimiento que ven, pero que vivan contentos y libres. Que ellos sepan que Dios los ha salvado. Y que ellos lo miren a Él, olvidando todos los sismos y cosas que los rodean. Y vivan pacífica y sobriamente y en temor de Dios. Y entonces, Dios, cuando tú quieras usarlos para algo, que les puedas hablar directamente a ellos y enviarlos a donde tú quieras que vayan o lo que sea que tú quieras que ellos hagan. Permite que las personas sean humildes y encuentren a Cristo en su corazón. Perdónanos, Señor, nuestras faltas a cada uno de nosotros. Y sabemos que Satanás anda por ahí como un león rugiente, por todas partes, devorando lo que quiera, usando ropa religiosa. Oh, Dios, pobres de estos hijitos, míralos por todas partes. Están abiertos y expuestos a la gente. Y te ruego, Dios, sé misericordioso con ellos y salva a todos los perdidos. Sana a los enfermos. Y Dios, nos damos cuenta que estos diablos inmundos de enfermedad que vienen sobre tus hijos, que tú tienes una expiación allá que se encarga de eso. Y todos los diablos que les causarían a ellos pecar, tú tienes una expiación allá que se encarga de eso. Y yo pido que tú lo concedas en el nombre de Jesús. Amén. Me pregunto si a todos los diablos. ¡Gracias! ¡Gracias!